Buenos días a todos. En nombre del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda les doy la bienvenida a este seminario web en el que vamos a abordar las posibilidades de uso de materiales reciclados en las obras de infraestructuras. Lo primero quiero dar las gracias a las empresas que hoy nos van a presentar sus experiencias y a las personas del equipo técnico de la Viceconsejería y de la Sociedad Pública Iove por su participación en este encuentro. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco viene trabajando desde hace tiempo, tanto desde un punto de vista legislativo como en la generación de instrumentos de conocimiento y herramientas para la reintroducción de materiales reciclados en obras y creemos que vamos en la dirección correcta. La necesaria transición hacia una economía circular así lo requiere, pero aún queda mucho por hacer y siempre con vuestra colaboración. Esta jornada tiene un objetivo claro como es eliminar las prevenciones que todavía hoy existen en los equipos técnicos entre los que os encontráis a la hora de recomendar y utilizar materiales reciclados en las fases de proyecto y obra de una infraestructura. Las experiencias que hoy os vamos a presentar nos mostrarán las ventajas e idoneidad en el uso de este tipo de materiales, porque podría parecer hasta lógico que existan resistencias a modificar los modos habituales de funcionamiento. Este rechazo puede deberse, entre otros factores, al intento de minimizar posibles riesgos en obras que son muy costosas y de gran magnitud, máxime cuando las y los proyectistas adquirís gravosas responsabilidades en primera persona con vuestra firma. También por la existencia de casos de aplicación desafortunados, si no irresponsables, que también los ha habido y hemos sufrido. Estas malas prácticas han hecho indudablemente mucho daño y han originado muchos frenazos en el camino que estamos recorriendo. El efecto de una mala aplicación o de un mal resultado resulta demoledor y luego cuesta mucho tiempo revertir el malestar y la mala opinión generada. Y por último, la propia inercia del sector es también un factor reseñable. Las nuevas alternativas de materiales son fiables, como veréis, pero conllevan innovación y eso supone salir en ocasiones de nuestra área de confort y poner un punto de implicación adicional que las prácticas más habituales no necesitan. Os aseguramos que ese punto de implicación merece la pena y os animamos a que lo aportéis como colectivo, por oportunidad y necesidad de la sociedad en su conjunto, pero también porque es una estrategia que no tiene marcha atrás en el conjunto europeo. Los motivos son fundamentalmente cuatro. En primer lugar, la necesidad ambiental, social y económica de reintegrar materiales al ciclo productivo de la construcción. El sector de construcción es un ingente devorador de recursos de todo tipo, llegando a consumir más del 60% de los recursos globales. Tenemos una alta generación de residuos que, tras una correcta valorización, podrían ser reintegrados como áridos y materiales derivados. Hoy nos centraremos en los RCDs, con una producción en Euskadi de más de un millón de toneladas y a las escorias negras de acería que añaden hoy por unas 300.000 toneladas anuales. Avanzaros que estamos preparando desarrollos normativos para las escorias procedentes de la valorización energética de residuos urbanos. Hablamos de otras 95.000 toneladas al año y para las arenas de fundición que suman 150.000 toneladas más. Segundo, es una evidencia que el análisis del ciclo de vida de los materiales reciclados es más ventajoso ambientalmente frente a los tradicionales, siempre que se cuide su transporte. En el ciclo de materiales residuos representa nada más y nada menos que el 45% de las posibilidades de mitigación global del cambio climático. Basta decir, por ejemplo, que para cada tonelada de cemento que nos ahorremos evitamos la emisión de una tonelada de CO2 o que por cada tonelada de árido reciclado que apliquemos supone la mitigación de 0,3 toneladas de gases de efecto invernadero. Pero en tercer lugar, este departamento seguirá trabajando en fomentar la corresponsabilidad de todas las instancias públicas para que apliquen criterios de compra y contratación pública verde en general y en particular en el capítulo de obras de edificación y obra civil, dados los elevados presupuestos implicados, pero sobre todo por el alto grado de oportunidad en lo que se refiere a la minimización de impactos ambientales gracias al uso de materiales reciclados. Por último, el estado del arte o lo más avanzado en esta área, la normativa existente en Euskadi y la cadena de valor generada por la implicación del sector privado, hacen que en estos momentos la aplicación de áridos cirúrgicos y áridos secundarios procedentes de RCDs sea perfectamente viable para los usos prescritos en la normativa, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. Es preciso remarcar que siempre estamos hablando de la aplicación de materiales, no de residuos, y esto es gracias a la asistencia de esa normativa sólida y pionera, basada en criterios de fin de vida de residuo, tanto técnicos como ambientales, que ofrece la posibilidad hecha realidad de generación de un mercado fiable al respecto. Euskadi cuenta ya con agentes que posibilitan con éxito esa cadena de valor y que son capaces de suministrar los productos y servicios relacionados de forma segura. A la vez, esa normativa permite a las empresas usuarias de los nuevos materiales fiscalizar la calidad y desempeño de estos. Para terminar, quiero recordaros que a través del chat podéis plantearnos vuestras preguntas e intentaremos dar respuestas a todas ellas en la medida de lo posible. Nos interesa muchísimo vuestra opinión, por esta razón os remitiremos un sencillo cuestionario para conocer vuestras impresiones que sin duda serán muy útiles para nosotros. Poco más que añadir, salvo el deseo de que los contenidos presentados os sean útiles y sobre todo transformadores de la percepción que tenéis de estos materiales y de las actuaciones futuras que vayáis a desarrollar. Eskerri Casco y doy paso a Itorset de Cortázar. Milla Esker y feliz jornada. Eguno un gustio hoy. Eskerri Casco, Elena, por tu intervención y por las ideas, Marco, que van a ser muy útiles para seguir enfocando nuestras intervenciones y, por supuesto, la visión de nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias de verdad por tu intervención. Y vamos, sin más dilación, a empezar las ponencias de carácter técnico. En primer lugar va a intervenir Josebo González Artaza, que es el jefe del Servicio de Residuos No Peligrosos de la Consejería de Medio Ambiente de la Gana Máscara. Ahorreo, ahí se va. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar a Llobe por dame la oportunidad de explicaros cuál es la situación legislativa actual y próxima de los áridos reciclados en la medida en que es esta normativa la que nos marca el camino a seguir tanto en cuanto a los áridos que van a ser reciclados y en las condiciones de uso, sobre todo desde el punto de vista ambiental, en lo que se refiere a áridos procedentes de la valorización de estos residuos. Bueno, simplemente decir que el uso de áridos valorizados procedentes del tratamiento de residuos se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en lo que se refiere a producción y consumo responsable y de lo que se trata al final en base a esos objetivos es en aumentar la eficiencia de los recursos y hacer más con menos. Por otra parte, desde el punto de vista de la economía circular, decir que lo que estamos haciendo es aprovechar los recursos que se encuentran en los residuos o que tenemos disponibles en los residuos para reintroducirlos en los ciclos productivos. Esto es una cosa general, pero bueno, siempre sirve para enmarcar lo concreto y todo aquello que hacemos, que nos encontramos en nuestro día a día. Decir que la legislación sobre el árido reciclado, sobre todo para su valorización, se encuadra en dos grandes marcos. Lo que la normativa técnica de aplicación de esos áridos nos dice, la normativa de carreteras, de hormigón, la normativa de cemento, aunque no es el caso, de materiales de construcción, etcétera, que es la que nos va a abrir el camino. Si la normativa de carreteras tiene contemplado usar un árido procedente a la valorización de residuos, tenemos el campo abierto para, desde el punto de vista ambiental, incorporar ciertas condiciones que permitan que pueda ser utilizado en ese tipo de obras. Al final, la normativa ambiental, las herramientas que utiliza son alcanzar el fin de la condición de residuo, es decir, acreditar que se cumplen determinadas condiciones para que pueda adquirir la condición de material y ambientalmente pueda ser su uso compatible con el fin previsto. Por otra parte, tiene la vía de consideración de su producto y luego, por otra parte, dispone de una autorización para la valorización de residuos o una exención de esa autorización que nos permita valorizar estos residuos. La normativa ambiental específica que disponemos para ahora mismo sobre áridos reciclados son esas tres normas que tenéis ahí delante. Es el decreto de escorias negras, el de 2019, que nos dice cuál es el régimen de valorización, nos dice el papel que juegan los productores, el papel que juegan los gestores y el papel que juegan los consumidores. Nos recuerda cuáles son las condiciones técnicas que se requieren a estos materiales como áridos, tanto en usos ligados, es decir, con aglomerantes bien tipo puzolánicos o tipo bituminosos o como árido suelto. Como cualquier otro material, estos áridos tienen sus pros y sus contras y lo que hace este decreto es, en lo que se refiere a los posibles riesgos que puedan ser desde el punto de vista ambiental, en relación con las aguas y el suelo, imponer una serie de medidas a la hora de acotar esos riesgos y que sean asumibles en las valorizaciones propuestas, en los usos permitidos. Lo mismo se hace a través de la orden de 12 de enero de 2015 de la consejera de Medio Ambiente en su día para los áridos procedentes de la valorización de residuos de demolición y construcción. Y tenemos otra orden, que esta es de otro tipo, es una exención de autorización para la valorización de materiales naturales excavados siempre y cuando se usen en una obra distinta a la que fueron generados. La normativa nos dice que fuera de la obra tienen que ser considerados residuos y lo que se hace mediante esta orden es descargar, vamos a decir, administrativamente, esta valorización y transformarlo en una comunicación y en ciertas normas de trazabilidad. No solo estos residuos que hemos visto, las escorias de horno de arcoeléctrico y los residuos de demolición y construcción, sino hay un montón de residuos, los que según estadística de residuos se consideran residuos minerales que son susceptibles de ser utilizados en concreto en actividades de construcción. Veis ahí una lista, este reglamento los divide más o menos en residuos naturales y minerales naturales y minerales artificiales a grandes rasgos y bueno, ya veis ahí que ahí se enmarcan tanto los residuos que ya tienen normativa como aquellos que van a tener en un futuro, esperemos, normativa, que son las escorias de valorización energética de residuos urbanos y esperemos también los materiales de fresados de carretera. Desde el punto de vista, ya hemos visto más o menos cuáles son las normas que son de aplicación, pero hay unos puntos que son relevantes desde el punto de vista administrativo y que ayudan a que estos áridos encuentren menos trabas a la hora de ser valorizados. Una de ellas es que el uso de áridos reciclados esté contemplado desde el proyecto básico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estos proyectos están sometidos a evaluación de impacto ambiental tanto en la fase de planificación donde se marca la obra como en la fase de la obra en concreto y el que estén contemplados ayudan a que en la declaración de impacto ambiental, en órgano ambiental, se posicione respecto al uso de estos áridos, en qué condiciones hay que emplear y sobre todo y lo más importante, a las reticencias que pueda haber desde la parte promotora de la obra a la hora de usar este tipo de materiales. Por eso es importante que estos materiales estén contemplados desde un principio. Por otra parte, también es importante que las características requeridas a estos áridos reciclados, al igual que cualquier otro árido que se recoge para cualquier uso de la obra, esté recogida en el pliego de prescripciones técnicas. ¿Esto qué significa? Que todos sabemos a qué jugamos. Sabemos las condiciones, sabemos las urnas que hay que aplicar. Tanto el director como el jefe de obra tienen ahí un punto donde centrar el acuerdo, el desacuerdo que pueda haber referente a estos materiales. No solo lo que diga la norma técnica, que generalmente siempre se queda corto, sino los usos contemplados en el proyecto y las características o requisitos adicionales que se puedan establecer por el tipo concreto de obra. Y luego, pues bueno, que se empleen mecanismos habituales en la dinámica de proyectos para incorporar estos materiales. Desde el punto de vista ambiental, lo más importante es que o se usa este árido reciclado o se usan áridos naturales. Esa es la piedra angular sobre la que se basa el poder ser considerado valorización. Un consumidor en obra, ¿cómo sabe que este árido ha sido efectivamente reciclado? Los áridos reciclados deben siempre estar suministrados por un gestor autorizado. Ahí tenéis el link por el que se pueda acceder al listado de gestores autorizados con el LER para el cual están autorizados. Deciros que los gestores autorizados deben facilitar la declaración de prestaciones del árido reciclado a los consumidores en el ámbito del marcado CE, en la doble vertiente del marcado CE. Si está recogido en la norma técnica, pues tiene un tipo de marcado CE y si no está recogido en la norma técnica, tiene otro tipo de marcado CE. Pero ambos marcado CE lo que llevan es una declaración de prestaciones que desde el punto de vista ambiental se basan en dos analíticas. La recogida en la admisión de residuos en vertederos, hay que pasar por análisis de la exiliación en los parámetros que cada norma para cada árido validado establezca en concreto y lo mismo hay que pasarlo por la de contenidos totales que está recogido en la ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo. Con esto, ¿qué hacemos desde el punto de vista ambiental? Acotar los posibles riesgos que para la mediamente de la salud de las personas pueden tener estos materiales, como puede ocurrir con cualquier tipo de producto en función de sus características. O sea, hay productos que son peligrosos y productos que no son peligrosos. Estos, pues hay productos que tienen sus riesgos como cualquier otro. Y se les trata de la misma manera, por lo menos se les procura tratar, a pesar de que tengan cierta carga adicional debido a que proceden de residuos. Y luego, ¿cómo saber que el uso al que vas a destinar el árido o se va a destinar y está recogido en la legislación? Por una parte, está recogido en la normativa. Todos tenemos la obligación de consultarla y ver si el uso que queremos hacer está recogido en la normativa. Y por otra parte, también el gestor tiene la obligación, hasta cierto punto, de informarnos si ese uso está contemplado en la normativa o no. No sé qué pasa en la presentación, pero yo por lo menos la he perdido. Me vuelvo a la anterior. A ver si puedo avanzando página. No tengo más, me vuelvo al principio. Bueno, simplemente, ya que por no parar un poco y mientras recuperamos la presentación, contestar a dos preguntas que quizás pusieran ser de utilidad. La primera pregunta es, ¿puedo utilizar el hidroreciclado en usos distintos a los contemplados en la normativa ambiental? Siempre y cuando se disponga de una autorización expresa para ese uso en concreto, sí se puede utilizar. En tanto, en cuanto no se disponga de esa autorización, no. Señalamos simplemente que los criterios empleados para evaluar estas solicitudes son que los álidos acrediten cumplir las condiciones técnicas requeridas para el uso, por una parte, y que por otra parte se les pasen por las analíticas que hemos visto antes de aguas y de contenidos totales para ver si hay que aplicarles alguna medida preventiva o correctora de cara a que los riesgos asociados a su uso sean compatibles. Por otra parte, y nos hemos visto mucho en esta excesitura, ¿puedo almacenar hay dos valios de aso en obra? Pues se podrían almacenar siempre y cuando se almacenen dentro del ámbito delimitado por la licencia de obras y siempre y cuando se hagan el mismo régimen que para el resto de áridos utilizados es la obra. Es decir, el tiempo mínimo necesario para, aquí estamos, sí, el tiempo mínimo necesario para entre la entrega del suministro del árido y el uso en la obra. Nos encontramos que por las especiales circunstancias de estos materiales que la disponibilidad por parte de los gestores es limitada, se plantean almacenamientos de larga duración. Deciros que si ese almacenamiento se da fuera de lo que es el ámbito delimitado por la licencia de obra, es una instalación de, se considera una instalación de gestión de residuos y se le somete a la autorización de gestión de residuos. Y si es dentro del ámbito de la licencia de obra, de la autorización de la obra y se prevé un almacenamiento prolongado, nosotros lo que pediremos es que ese área esté acondicionada para ese almacenamiento porque no es un material con unas bondades similares a las de los áridos naturales, aunque todo hay que decirlo, si un árido natural de caliza lo pasamos por pH, nos da un pH muy alto que, si somos puristas desde el punto de vista de la legislación de residuos, pues podría ser considerado por ese pH tan alto un residuo peligroso. Pero bueno, simplemente dejar ese apunte ahí. Y ya por terminar, pues, y no exceder mucho del tiempo que me han concedido, una serie de conclusiones es que es la normativa ambiental, legisla la valoración de hidroreciclados, material por material, o sea, de momento no hay una normativa general, no inciden aspectos técnicos, pero el primer paso para poder dar salida como valorización de esos materiales es que esos materiales tengan validez técnica. Si no, pues flacuaremos a la valorización de materiales similares y resulta que empleamos un material y no vale y hay un problema en la obra, con lo cual lo primero es que ese material sea desde el punto de vista técnico y tal y como regula la normativa técnica exterior, que ese material sea apto y sea válido. La normativa ambiental solo incide en las condiciones de uso de los áridos en cuanto a los riesgos ambientales derivados de su uso, que de momento solo están regulados los áridos de divas, de RCD y los áridos hidrúrgicos de escorias de acero, de horno, de arco eléctrico y así como los de materiales naturales escados en obra distinta y se está trabajando para la valorización de materiales de construcción como de materiales de fresado de carreteras y de escorias de valorización de residuos urbanos. Si tenéis alguna pregunta, indicadla en el chat y luego al final de la jornada recuperamos las preguntas del chat y contestaremos a las preguntas de cada uno. Muchas gracias. Escarricasco y Joseba por esta exposición del marco legislativo que opera en la materia que estamos tratando hoy y a continuación vamos a dar la palabra a Iñaki Susaeta, también responsable e implicado en el área de economía circular y concreto en gestión de residuos en IOVE y, disculpad, y es que nos va a acercar de una forma más concreta y precisa a la… Disculpad un segundito. Bien. Como iba diciendo, Iñaki nos va a acercar a la realidad normativa de las escorias de arco eléctrico. Bueno, buenos días. Básicamente es completar un poquito la presentación que ha hecho Joseba en relación al tema del marco normativo para la utilización de áridos secundarios, en este caso áridos siderúrgicos procedentes de operaciones de valorización. En este caso procedentes de valorización de escoria negra de acería. ¿Por qué escoria negra de acería? Bueno, nosotros arrancamos la planificación ahora mismo vigente que termina este año. También os avanzo que estamos ya en proceso de planificación del siguiente decenio en materia de residuos. Entonces, se identificaron una serie de corrientes que por diferentes razones pasaron a ser corrientes prioritarias, entre las que estaban los RCDs, por ejemplo, tal y como ha explicado Joseba, y las escorias de acería. Las escorias de acería son básicamente quizás la corriente industrial que más residuos genera después de los RCDs y los RCDs se pueden considerar una corriente industrial. O sea, esa es una de las razones. Como sabéis, el recorrido en materia de áridos siderúrgicos y el recorrido en materia de valorización de escorias de acería es largo. Tenemos un decreto del año 2003. Entonces, cuando nosotros arrancamos la planificación en el año 2015, nos planteamos la posibilidad de hacer una revisión de este decreto. Y hacemos una revisión de este decreto antiguo por las razones que ahí se indican. Primero, porque el cuerpo científico-técnico y el administrativo ha evolucionado mucho en 13 años. Existe ya una gran experiencia en el uso industrial de áridos siderúrgicos. Se ha desarrollado en ese ínterim legislación ambiental, por ejemplo, la ley de suelos, que pueda afectar al uso de materiales en contacto con el suelo. Tal y como ha explicado Joseba, uno de los criterios de bondad ambiental de estos materiales es también hacerles un análisis del contenido total y ver que ese contenido total no supone un riesgo en el uso que se decreta. Como siempre, desde la administración, y creerme que esto es verdad, estamos trabajando en la simplificación administrativa. A veces lo logramos, a veces no, también hay que decirlo. Y luego, por otra parte, y esta era una gran demanda del sector de la siderurgia, así como el decreto 49-2009 había un tipo de test de elixiviación para determinar, vamos a decir, el destino a vertedero. El decreto 34-2003 era, vamos a decir, una variedad de ese test de elixiviación y también nos habría la posibilidad de, vamos a decir, por lo menos homogeneizar los test de elixiviación a la hora de determinar el criterio de valorización y el criterio de admisión y vertedero. Y luego, por otra parte, y creo que la viceconsejera lo ha expresado correctamente en su intervención, ¿no? O sea, la apuesta clara del gobierno de incorporación de materiales secundarios al ciclo productivo. Es decir, es nuestra opinión, por lo menos desde la viceconsejería Consejería de Medio Ambiente, que si no somos capaces de generar un mercado de materiales secundarios importante, no vamos a hacer economía circular nunca. Ese es un hecho que está ahí. Es un hecho que a mí, por lo menos, me habéis oído decirlo, creo que cientos de veces, ¿no? También nos animó a hacer la modificación el hecho de que otras legislaciones europeas estaban avanzando en este sentido, ¿no? Y ya en el año 2016, que es el año siguiente en el que nosotros aprobamos el plan de residuos, las autoridades ambientales de Inglaterra y Gales establecen un protocolo de calidad para la utilización de áridos siderúrgicos procedentes de la valorización de escondidas de acería, que establece tres grandes rasgos de utilidad, de uso de esos materiales, dependiendo de las características ambientales de los mismos, que es uso ligado, uso semiligado y uso libre. Vamos a decir. Eso también nos anima a nosotros a trabajar en la modificación del decreto del año 2003. Esto lo ha dicho Joshua, pero yo vuelvo a repetirlo. La clave de la modificación del decreto 34 y la elaboración del nuevo decreto es, una vez, hablamos de áridos siderúrgicos, jamás hablamos de uso de escorias. Es decir, hay que transformar el residuo en un material secundario para que éste pueda usarlo. Y la relación de usos que establecen los decretos se hace exclusivamente desde una valoración ambiental. Por supuesto, teniendo en cuenta que son usos plausibles, tal y como ha dicho Joshua. Pero, en consecuencia, no se excluye, en su caso, el pronunciamiento de estos órganos competentes en la materia. Es decir, los materiales tienen que, aparte de ser ambientalmente, no tienen que suponer un riesgo a la utilización ambiental de esos materiales. Esos materiales tienen que cumplir las características técnicas para que puedan ser utilizados. Y en eso también se ha trabajado, por ejemplo, la orden de usos de áridos secundarios procedentes de RCD y, por ejemplo, todo el trabajo que se ha venido haciendo, por ejemplo, con la mesa de piezas de carretera para la incorporación de materiales de áridos siderúrgicos en unidades de obra. Y otra cosa, eso también quiero decirlo. Es decir, nosotros no estamos hablando de unidades de obra. Es decir, nosotros estamos sustituyendo áridos naturales por áridos secundarios o áridos siderúrgicos. Es decir, está claro que tiene que ser una unidad de obra. No tenemos que construir una obra para meter estos materiales. Es una cosa que nos pasa a veces, ¿no? Es que voy a hacer un relleno de ese material. Bueno, exactamente, ¿qué vas a hacer después del relleno? Ah, no sé, igual en el 2065 han construido algo encima. Pues eso no es una unidad de obra. Lo siento mucho. Eso no es una unidad de obra. Vuelvo a repetir, no es el uso de escorias, es el uso de áridos siderúrgicos. Para lo cual necesitamos un proceso de transformación y tenemos que controlar ese proceso de transformación. Ese proceso de transformación lleva un proceso de maduración, un proceso de desmetalización, un proceso de machaqueo, un proceso de cribado y un proceso de adecuación del perfil anulométrico al uso que se le va a dar. Todo eso tenemos que hacer. En mayor o en menor medida. De tal forma que el material que sale de ese proceso cumpla las condiciones ambientales que establecemos y cumpla también las condiciones de uso que establece la normativa técnica. Esta es la clave de todo. Tenemos que garantizar la calidad ambiental del producto para garantizar un uso seguro del mismo. Y en eso nos ocupamos de ser la viceconsejería. Un uso sin riesgo. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que prevenir la aparición de nuevos solos funcionados como una obligación que nos viene de la ley de suelos. A la hora de hacer también la modificación del decreto de 2003, tenemos que ser coherentes con la nueva legislación que surgió desde el año 2003. Tenemos que proteger el suelo y tenemos que ser coherentes también con otras legislaciones, por ejemplo, con la DRTD. Y nosotros lo que hacemos siempre es establecemos escenarios de no riesgo en los usos, tanto para los áridos secundarios como para los áridos hidrológicos. Tenemos una guía de aplicación del decreto que está en la página web de InGurumena y también está en la página web de IOVE en materia de definición, por ejemplo, de las unidades de obras susceptibles de ser trabajadas con áridos hidrológicos, que está a vuestra disposición. Creo que de esto hablará Íñigo Vegas de Tecnalia y supongo que también hablará desde el puerto del lado seguramente. Bueno, definimos tres escenarios de usos, aplicaciones ligadas, aplicaciones no ligadas, vamos a decir, con cobertera no totalmente impermeable, que define exactamente qué es lo que eso significa el propio decreto, y aplicaciones no ligadas con cobertura de alta impermeabilización. Evidentemente, las condiciones de la exhibición que se exigen para estos dos escenarios son más permisivas en el escenario 2 que en el escenario 3. En el escenario 1 vamos a decir que es un uso más amable desde el punto de vista ambiental, que requiere control aunque no tiene límites. No sé si me explico. Es decir, pero como cualquier árido tal y como ha explicado Joseba, que sale de una instalación autorizada para la valorización de escorias de acería, en este caso tiene que salir con marcado y tiene que salir con plancha analítica, vamos a decir. Ventajas de la utilización. No voy a repetir lo que ha dicho la consejera, pero me gustaría hacer una apreciación. Disminución del consumo de espacio de vertederos. Máxime en los tiempos que nos están tocando vivir. Es decir, efectivamente el espacio en vertederos también es un valor ambiental. Y es un valor ambiental a proteger con los vertederos debería ir aquello que exclusivamente tiene que ir a vertederos. ¿No? Para eso están articulando diferentes instrumentos, como bien sabéis. Bueno, vamos a repasar brevemente lo que es el decreto 64 de 2019. Evidentemente el objeto es establecer el régimen jurídico aplicable con relación a las actividades de valorización de escorias y la posterior utilización de áridos hiderúrgicos siempre y tal y como he indicado anteriormente, proteger la salud humana y proteger el medio ambiente como es obligación por parte de toda la legislación ambiental. Motivos de regulación, le hemos venido hablando. El plan de prevención, el plan de economía circular, la adaptación de normativa IPPC de residuos o suelos contaminados, la incorporación del estado actual del conocimiento técnico y esa simplificación administrativa que es siempre un desideratum desde el punto de vista de los trabajadores del Departamento de Medio Ambiente y de los gestores también. Del decreto 2003, vamos al decreto 64 de 2009, en los que en temas generales hacemos remisión a la normativa general de residuos IPPC en su caso, identificamos nuevos usos, modificamos el ensayo de elixiviación y establecemos obligaciones en cuanto a macelamiento y obligaciones de información más detallada hacia la administración. Los usos admisibles están en el artículo 7. Vuelvo a repetir lo que ha dicho Joseba, otros usos. Es decir, tiene que haber autorización expresa del órgano ambiental y evidentemente tiene que, esto es excepcional, y previa justificación técnica y ambiental de la idoneidad del uso propuesto y uso que en principio, pues por supuesto no estaría recogido en los usos admisibles de manera general. Restricciones para el uso de aplicaciones no ligadas, es decir, los escenarios 2 y 3. No se pueden utilizar en espacios protegidos, no pueden en usos que estén por debajo de otros usos de la ley 4.2015, hay que evitar el contacto con el agua y evidentemente no se permiten aplicaciones sin cobertura. Obligaciones de los usuarios finales. Esto es importante. Esto es importante porque esto es lo que nos da el que haya un mercado fiable. Es decir, árido siderúrgico procedente exclusivamente de instalaciones de valorización autorizadas, documentación acreditativa del material, utilizar el árido siderúrgico para los usos del decreto, caso de que no haya uso se tiene que tener la autorización expresa por parte del órgano ambiental de que ese uso es correcto, facilitar al suministrador del árido siderúrgico información con relación con los usos previstos, que luego nos tiene que informar a nosotros, e incorporar la información relativa a la utilización de áridos a la documentación de obra de acuerdo con la normativa sectorial. Es decir, exactamente cuántos áridos naturales están siendo sustituidos por la utilización de estos áridos siderúrgicos o áridos secundarios. Y yo creo que con esto acabo, ¿no? Pues la economía circular, que es la actitud de todos, de la administración, de los productores de los materiales y de los usuarios, es básica si queremos que estos materiales se incorporen al mercado. Es que recasco y seguimos con la jornada. Nos va a acompañar ahora Íñigo Vegas, que es un doctor ingeniero de Tecnalia, pieza clave desde el punto de vista de conocimiento en lo que es el desarrollo científico-tecnológico en esta materia. Y, digamos, nos va a introducir en aspectos de índole técnico, de comportamiento técnico, etc. Bien, un pequeño apunte antes de que Íñigo inicie su intervención. Como veis, bueno, va a haber una serie de conceptos que vamos a ir denunciando y que luego vamos a ir profundizando en ellos. Y, por otro lado, evidentemente uno de los objetivos de la jornada es presentar los casos prácticos relevantes y que demuestren la veracidad de lo que estamos comentando desde el punto de vista teórico en la jornada. Aunque va a haber una sección de la jornada específicamente dedicada a la exposición de esos casos, Íñigo en su intervención y yo después en la mía sí que iremos salpimentando algunos conceptos con algunos otros casos prácticos adicionales. De tal forma que a lo largo de la jornada podéis ver un abanico, un catálogo suficientemente relevante. Sin más, Íñigo, Esquer y Casco, te ahorrará. Bueno, mía, Esquer y todos. Te ha gustado y algunos de hoy. En primer lugar, agradecer a Viceconsejería IOVE la confianza depositada, no solo para con esta presentación, sino a lo largo de mis dos décadas profesionales, donde hemos ido profundizando en todo lo que vamos a intentar resumir y anclar con esta presentación. En segundo lugar, he de reconocer que los diferentes departamentos del gobierno vasco han invertido importantes cantidades en conocimiento a lo largo de más de dos décadas, porque los primeros estudios que se generaron y se realizaron para anclar el marco de las escorías pues datan allá de mediados de los noventa del siglo pasado. Y figuraros dónde estamos y todavía estamos intentando ampliar el conocimiento y convencer al sector para que utilice todos estos materiales ranulares. No sé si se ve la presentación. Bueno, a lo largo de la exposición iremos intercalando mi compañero Jaime Moreno y yo diferentes exposiciones sobre las características intrínsecas tanto de los áreas reciclados como de los áreas quirúrgicos. Tanto Joseba como Iñaki en sus intervenciones anteriores han dado pinceladas relativas al marco ambiental que regula el uso de estos áridos alternativos y a nosotros nos va a tocar profundizar un poco más las características físico-mecánicas y las características intrínsecas de cara a las aplicaciones de obra civil y hormigón. Empezamos por los áreas reciclados. Luego en un segundo bloque daremos un recorrido sobre los áreas quirúrgicos. Los áreas reciclados no dejan de ser partículas granulares que se generan a partir del tratamiento de los residuos de construcción y demolición. Y según la naturaleza y el origen de los escombros de construcción y demolición o de obra civil aparecen diferentes tipologías de áridos reciclados. En pantalla creo que podéis apreciar tenéis dos tipologías de áridos reciclados tal y como ya se tipifican en la normativa local. Íñigo, perdón, no estás compartiendo pantalla. Te agradezco que compartas pantalla. Gracias. Ahora, correcto. Vale, disculpad. Que como estaba yo en la presentación no estaba ni leyendo los comentarios del chat. Disculpad todos. Estaba comentando que en función del origen de los áridos reciclados podemos tener tres tipologías. Dos de las cuales veis ahora en la transparencia. Áridos reciclados de hormigón procedentes del tratamiento de residuos de hormigón seleccionado. Los áridos reciclados mixtos que proceden del tratamiento de escombro mixto. Luego haré un zoom del tipo de partículas que conllevan. Y una tercera categoría que luego comentará Jaime que es todo aquel material procedente del fresado de carreteras. A lo largo de todos los procesos pre-normativos y de la generación de conocimiento se ha llegado a establecer, al menos aquí a nivel autonómico, que estas dos categorías son las que rijan las diferentes aplicaciones de cara a sus usos tanto en hormigón como en obra civil. El árido reciclado de hormigón se define aquel que tiene partículas procedentes de hormigón o de pétreos mayores del 90% y el resto, pues el resto de las fracciones. Y el árido reciclado mixto se define como aquel material granular que en su composición tiene un porcentaje superior al 70% en conjunto de partículas de hormigón y pétreos, partículas cerámicas inferior al 30%, asfalto también se permite inferior al 10% y aquellas impurezas categorizadas por esa X que veis en pantalla y como impurezas podemos tener las diferentes naturalezas materiales que se puedan presentar en una demolición tiene que ser inferior al 1%. Dentro de esas partículas impropias destacan dos que quiero destacar. Las que tienen contenido en sulfatos, que son básicamente partículas de yeso enfoscados y aquellas de naturaleza orgánica que puedan condicionar también estabilidades locales de las capas que se vayan a compactar o en caso de que estemos tratando con cemento pueda retrasar o pueda inducir retrasos del fraguado del hormigón o de las mezclas de base cemento correspondientes. Los áridos reciclados, como apuntaba, proceden de escombros más o menos seleccionados y en función de la selección en origen se adoptan dos tipos de aproximaciones. Para aquellos residuos que están más seleccionados no hace falta pasarlos o valorizarlos por diferentes procesos o tecnologías de limpieza y para aquellos escombros que proceden de una demolición menos selectiva hay que someterlo a procesos que garanticen mayor calidad en su etapa final y de vistas a su comercialización. Como apuntaba, ya llevamos con esta corriente más de 15 años trabajando en investigación pre-normativa mucha de la cual ha dado lugar a todos los anejos que hoy existen en la norma de dimensionamiento de firmes del gobierno vasco y aún así Iove sigue invirtiendo en conocimiento para analizar la calidad de los áridos reciclados a lo largo del tiempo. Ahí tenéis en pantalla una gráfica que representa la composición de los áridos reciclados, sobre todo áridos reciclados mixtos, en el transcurso temporal de 12 años. Digo 12 años porque los resultados se presentaron en 2011 pero se empezó en 2009, estamos en 2020. Ahí veis que más o menos a lo largo de una década la calidad de los áridos reciclados se han mantenido más o menos constante. Prevalece en composición el conjunto de partículas de hormigón y partículas pétreas que están entre un 70 y un 80%. El material cerámico está, se sitúa en torno a un 19-20%, mientras que el resto de las fracciones, tanto partículas asfálticas que podéis ver que a lo largo del tiempo parece que sí que se está segregando cada vez más del conjunto del escombro mezclado y las impurezas van a la baja, que nos revela, denota que poco a poco sí se va interiorizando las buenas prácticas de selección en origen o que las plantas lo van haciendo cada vez mejor en cuanto a limpieza del material. En función de estas características y de estas partículas, pues tenemos más o menos las características físico-mecánicas y químicas que albergan y que denotan estos materiales granulares. Empezando por el desgaste, el desgaste de los áridos reciclados de hormigón se sitúa en torno a un 35% cuando la mayor parte de las aplicaciones tienen los umbrales entre el 35 y el 40%, con lo cual en cuanto a esta prestación, a esta característica, andamos bien, andan bien los áridos reciclados de hormigón. Y sin embargo, el árido reciclado mixto está más cercano de los umbrales permitidos y aún así la mayor parte de las partidas que se han ido seleccionando y que se han ido estudiando a lo largo del tiempo y que siguen ofreciendo en sus marcados CER las diferentes plantas de tratamiento se sitúan en ese umbral cercano al 40%. De media, pues ahí podéis ver en pantalla el 39% de resistencia a la fragmentación. En cuanto al coeficiente de forma, los áridos reciclados están sobrados con respecto al umbral. El umbral está en 35-40 según las aplicaciones y el promedio de las diferentes categorías de árido reciclado está en el 15%. Con respecto a los parámetros químicos, que lo veis en la transparencia en la parte inferior, digamos que los áridos reciclados de hormigón cumplen los límites establecidos en las diferentes aplicaciones mientras que en los áridos reciclados mixtos hay que tener un control más exhaustivo y no digo que no cumplan, sino que algunas partidas exceden y otras partidas cumplen. O sea, es uno de los parámetros críticos que hay que controlar con mayor exhaustividad. Ahí podéis ver que en los áridos reciclados mixtos en cuanto a compuestos de azufre total, el umbral de las aplicaciones, tanto en hormigón como en aplicaciones no ligadas y grava cemento, solo cemento, pues suele estar en el 1% y cumple. Mientras que cuando hablamos ya de los sulfatos de aquellas especies que puedan disolverse tanto en contacto con agua como en ácido, pues aquí ya los valores medios exceden lo que son los límites. Pero insisto que aquí son partidas, partidas, partidas y tienen que ser las plantas de tratamiento las que garanticen las calidades para cada una de las aplicaciones. Otro parámetro que suele ser crítico de control es el tema de la absorción, sobre todo para las aplicaciones ligadas, porque tanto una tipología como en otra contiene áridos reciclados o partículas procedentes del reciclado del hormigón que tienen mortero adherido al árido primigenio. Esos finos adheridos inducen mayor absorción de agua en las aplicaciones requeridas. Con lo cual hay que controlar en las amasadas el agua de aporte que es requerido para que, pues bueno, podamos tener o la compactación óptima requerida o las resistencias mecánicas, si estamos hablando de hormigón o de aplicaciones como grava cemento. Entonces, el tema de la absorción lo que denota es que se requiere una mayor experiencia en el control del agua de amasado o de compactación. La parte ambiental, ya lo han comentado Joseba Eñaki y paso por encima. Si vamos a experiencias reales ejecutadas, pues también aquí las administraciones, tanto el gobierno vasco como las diputaciones, pues han invertido en seguir generando conocimiento y en controlar que ese material o esos materiales puestos en obra a lo largo del tiempo no han inducido ningún tipo de inestabilidad o defecto del etéreo. Con lo cual tenemos esa experiencia ya adquirida. Podéis ver en pantalla que una de las primeras pruebas que se ejecutaron con monitoreo exhaustivo, pues datan ya del 2010. Y cuando se hizo todo el control de obra, las conclusiones fueron que se ganaba capacidad portante por aquello de que estos áridos, eso no lo he comentado anteriormente, pero lo comento ahora, al tener partículas cementantes, lo que inducen en contacto con el agua de compactación o el agua de amasado es ganancia de esas resistencias a lo largo del tiempo, con lo cual es una característica singular y que mejora con respecto a un árido natural. Ahí tenéis algunos apuntes, que el índice CBR aumentaba en un 52% entre el día 4 y el 28 puesto en obra. Y con respecto al módulo dinámico, pues ya se analizó en estas obras que eran del mismo orden que el árido natural. Experiencias también ligadas con cemento, en grava cemento, pues también se han ejecutado un poco después, cinco años después, con respecto a la anterior. Y aquí muestro, comparto una experiencia que se ejecutó en Miramón, en el enclave de Miramón y auspiciado por el Ayuntamiento de San Sebastián. Aquí, pues lo mismo. Un poco las conclusiones son las mismas que estoy repitiendo desde hace unas transparencias. Fue crítico controlar el agua para garantizar que durante la compactación no se secara y pudiésemos alcanzar la densidad óptima de Proctor. Y a lo largo del tiempo, en testigos que se fueron extrayendo de la unidad ejecutada, se evidenció ganancia de capacidad portante. A nivel estatal, pues también hay en diferentes comunidades autónomas experiencias de mayor envergadura que se han trabajado con estos materiales. En Cataluña, en Andalucía, hay también bastantes tránsitos ejecutados. Entonces, como aspectos a tener en cuenta con estos materiales gránulares, con los ánidos reciclados. Para la preparación y el control de calidad, pues lo hemos comentado. Sobre todo, en cuanto a componentes, controlar bien que las impurenzas se encuentran por debajo del 1%. Ya se encargarán las plantas de tratamiento de ofrecer ese control, ese estándar técnico para que lo puedan comercializar. Que la cantidad de sulfatos bien derivada porque haya mayor concentración de yeso, porque no esté bien controlado el yeso, o porque también los sulfatos vienen de las partículas de hormigón, pues tienen que estar por debajo de los criterios que establece la normativa que hemos ido comentando y que ahora también resumiré. Y luego, a nivel de puesta en obra, no hay que hacer nada diferente en cuanto a pasada recompatación con respecto al árido natural. Sí, es recomendable controlar el agua de aporte, si no va lo suficientemente presaturada de las plantas de tratamiento o de las centrales de amasados, por aquello que he comentado, que la absorción de estos materiales gránulares es notablemente superior a un árido natural. Y luego, ya una vez puesta en obra, se evidencia la ganancia de resistencias y conviene que una vez ejecutada, pues se impermeabilice o se controle el curado de la capa, sobre todo si es base cemento, para garantizar las resistencias, bien con un riego adicional o bien impermeabilizando directamente pues con una lechada bituminosa a partir del cual ya se extenderían las siguientes capas del firme. En cuanto a normativa existente que regula estos materiales granulares, pues tenemos el código estructural y la AHE, que permiten en hormigón el uso de los aeridos reciclados de hormigón, las fracciones gruesas, no las fracciones finas en estos momentos. Esto es otro matiz, ¿no? A pesar de haber conocimiento y trayectoria de permitir mayores niveles de utilización, pues no se actualiza con la debida celeridad, pese a que al conocimiento y a las prácticas y los demostradores evidencian que se pueden alcanzar mayores porcentajes de utilización de los aeridos reciclados de hormigón en el propio hormigón o en otras aplicaciones de base cemento. Entonces, en estos momentos se permite el 20% de la fracción gruesa en hormigón estructural y en hormigón no estructural el 100% de la fracción gruesa del aerido reciclado de hormigón. Si vamos ya a aplicaciones más de firmes de carreteras, digamos que el escenario más evolucionado a nivel normativo es la norma de dimensionamiento de firmes por aquello que he comentado anteriormente, pues que aquí ha habido un recorrido de 10 años en los cuales tanto IOVE con la mesa de firmes del gobierno vasco han estado impulsando la renovación y la actualización de los diferentes apéndices y de las diferentes aplicaciones. En estos momentos, pues está regulado el uso de material acumulado para terraplenes y esplanadas mejoradas, para uso de zahorras y para materiales tratados con cemento, solo cemento y grava cemento. Ahí tenéis, lo dejaremos compartido, donde están o donde podéis encontrar los diferentes artículos y a partir de ahora, pues nos metemos con la aplicación de aeridos fresados. Jaime, vas comentando y te voy pasando yo. Buenos días a todos. Soy Jaime Moreno. Voy a hablar brevemente de los aeridos fresados de carretera. Entonces, bueno, en la comunidad autónoma del país vasco se generan en torno a 80.000-100.000 toneladas de aerido fresado al año. Bueno, estas son estimaciones y varían en función de las campañas de rehabilitación o de reciclaje de asfaltado en función de los años. La principal salida, la principal utilización de los áridos recuperados del fresado de carreteras serían nuevas mezclas bituminosas, ya sea fabricadas en caliente, templadas o frías. Esto no solo es a nivel local de la comunidad autónoma del país vasco, sino a nivel global. Digamos que la mayoría de las prácticas sería reutilizarlo en mezclas bituminosas, en aplicaciones ligadas. Y últimamente se está desarrollando, se está llevando a cabo innovaciones para hacer el reciclaje in situ de los materiales fresados. Bueno, en este sentido existen grandes limitaciones normativas para su uso en otro tipo de aplicaciones que no sean ligadas. Incluso para las aplicaciones ligadas, su uso está restringido a un cierto porcentaje. Entonces, bueno, esto conlleva a que haya un reciclaje marginal y que haya problemas de almacenamiento, incluso de vertido ilegal de estos materiales porque no se les pueda llegar a la salida. Bueno, pues para buscar nuevas aplicaciones, el gobierno vasco con ILOVE han invertido en los últimos años, desde 2018, en campañas de caracterización y de estudio de estos áridos fresados para estudiar su conformidad en nuevas aplicaciones, tanto ligadas, para ver si se puede aumentar estos límites, como no ligadas. Entonces, ahora mismo el marco regulatorio, el marco regulatorio técnico se divide en el marco estatal que regula en el PG3, que regula el uso en carreteras y en el PG4, en la orden circular de reciclado de firmes y pavimentos bituminosos, que regula en sus apartados 20, 21 y 22, tanto el reciclaje in situ como el reciclaje más específico de mezclas bituminosas. En la comunidad autónoma del País Vasco, pues bueno, se regula mediante la norma de dimensionamiento de firmes y un poco de forma más marginal o innovadora en las recomendaciones para el diseño de firmes de vías ciclistas del País Vasco. Entonces, este uso está limitado en el apartado 7 de la norma de dimensionamiento de firmes a las capas, bueno, a las capas de rodadura no se admite el uso de material fresado y se limitaría a las capas intermedias y capas de base. En categoría de tráfico T1 inferiores y en arcenes, pues se aumentaría este límite hasta el 30%. Entonces, bueno, en las campañas que hemos llevado a cabo entre 2018 y 2019, lo que se ha hecho es caracterizar las prestaciones físico-químicas de los materiales y los parámetros ambientales de estos materiales fresados. Entonces, como decían anteriormente Joseba e Iñaki, lo primero es que cumplan técnicamente con las normas técnicas que están establecidas. Entonces, bueno, al realizar estos ensayos y estas caracterizaciones, observamos como la mayoría, si no todas las propiedades físicas y químicas de los materiales fresados, cumplían holgadamente con los umbrales establecidos en las normas técnicas. Entonces, sí que es verdad que hay ciertos tipos de aplicaciones como las capas de rodadura, que son más exigentes en cuanto al desgaste de los ángeles y coeficiente de pulimiento acelerado, que, bueno, en este caso, pues se incumplían o superaban por un pequeño margen. En cuanto a las propiedades químicas, lo mismo, también estaba muy por debajo del umbral, excepto para el contenido de materia orgánica. Pero, bueno, el límite sí que es verdad que en el PG3 se establece para aplicaciones no ligadas entre el 1 y el 5% en función de si se va a usar en suelos seleccionados, adecuados, tolerables o marginales. Y es verdad que el porcentaje de materia orgánica estaba, bueno, este día, este umbral para suelos seleccionados, digamos. Esto se debe a las características intrínsecas de estos materiales, ¿no? Al estar formados por mezclas bituminosas, pues, lógicamente, el porcentaje de materia orgánica, pues, es superior a un herido natural. Pero esto es debido al betún, al ligante que tienen estos materiales. Luego, si vemos la conformidad de estos materiales fresados para aplicaciones ligadas y no ligadas, observamos como para todas las categorías de tráfico y todas las capas del firme, serían aptos los materiales fresados, excepto para la capa de rodadura en las categorías de tráfico más exigentes. Y esto observamos que se superaba, como ya he dicho, los ángeles y el coeficiente de pulimento acelerado por muy poco. Para mejorar esto, lo que observamos es que muchas veces en las operaciones de fresado se fresaban no solo la capa superficial, que sería la que contiene áridos naturales con mejores prestaciones mecánicas. Muchas veces se fresaban las capas inferiores, incluso se llegaba a las capas de material granular, digamos. Entonces, esto contamina un poco lo que es el material fresado. Entonces, para mejorar en un futuro la ejecución en obra y la obtención de mejores materiales fresados, pues, habría que tener un mejor control de la ejecución de los procesos de fresado y mejorar también la trazabilidad y almacenamiento de estos materiales para no mezclarlos entre sí. Quiero decir que los materiales que se recuperen de las capas de rodadura se utilicen para capa de rodadura y no se mezclen con las intermedias y bases que tienen prestaciones un poco inferiores. Cuando se comprueba o se contrasta la conformidad para utilizar en un futuro en aplicaciones no ligadas, veíamos que cumplían perfectamente todos los que son los parámetros técnicos y sí que es verdad que en este caso incumplen. O sea, lo único que no permitiría usar estos materiales en aplicaciones no ligadas en estos momentos serían los temas medioambientales, la norma medioambiental del País Vasco. En este caso, lo único que incumplirían son los valores totales de TPH por su contenido en betún y en, bueno, por su componente intrínseca. Y lo que es curioso es observar que, bueno, aunque se supera el límite de 500 miligramos por kilogramos de materia seca, se supera por bastante, se multiplica casi por 10 este valor. Lo que es importante observar es que las subfracciones aromáticas y alifáticas no se superan en ningún caso. Entonces, bueno, para un futuro sí habría que, pues, de cierta modo, en cierto modo, adaptar esta normativa ambiental, ¿no? Y permitir el uso de estos materiales fresados en aplicaciones no ligadas. Pero, bueno, del futuro de aplicación creo que os hablará luego más en profundidad editor y vuelvo a dejar paso a Íñigo que os va a volver a hablar ahora de los ácidos siderúrgicos. Íñigo, no te oímos. Íñigo, por favor, activa tu micro. En la pantalla. ¿La presentación se ve? Sí, ¿no? Ahora sí. Por una pantalla completa. Ahora. Disculpad. Está comentando que efectivamente hay alguna de las corrientes que están también en procesos de actualización normativa y luego Héctor os comentará al respecto. Pasamos a la categoría de áreas siderúrgicos que nada tiene que ver en cuanto a catísticas intrínsecas con respecto a los ácidos reciclados y de ahí que volvamos un poco a recorrer también de nuevo la secuencia de catización básica. Toda la parte ligada al marco y a la generación la ha comentado Iñaki, entonces la voy a saltar por ir adelantando y no aburrir y directamente me quedo en qué propiedades tienen estos aríos cirúrgicos. Solo por el hecho de proceder de donde procede de una escoria que tiene un contenido de óxido de hierro alto, las características físicas y mecánicas son infinitamente superiores a, bueno, infinitamente, infinitamente igual es un efemismo y una exageración, pero son notablemente superiores a lo que es un árido natural y por supuesto también superiores a lo que es el árido reciclado. Son superiores en resistencia a la fragmentación, la densidad también, ya que hay que controlar las dosificaciones correspondientes, es superior por aquello de que tiene mayor contenido de óxido de hierro. La absorción es ligeramente superior a un árido natural. Si el árido natural está la absorción por debajo del 1%, el árido cirúrgico está de media en torno al 3%. El índice de lajas, pues bueno, es ligeramente superior, pero muy lejano a lo que es el umbral de las diferentes aplicaciones y también hay que comentar, y esto está ligado más a la preparación y al proceso de tratamiento y a la propia resistencia a la fragmentación de la escoria primigenia, es que en su preparación granulométrica suele adolecer o carecer de finos. Con lo cual, si estamos pensando en cualquier aplicación, tanto de hormigón como de obra civil, o sea, un azahorra, un todo uno, hay que completar las fracciones gruesas con finos para asegurar la continuidad de la granulometría y que el esqueleto final sea lo suficientemente cerrado y compactado para evitar cualquier inestabilidad volumétrica o merma de resistencias. Y otro de los parámetros a controlar y que siempre ha estado asociado a los áreas cirúrgicos procedentes de escoria negra es el potencial de expansión. Potencial de expansión ligado o inducido por alguno de los elementos que se generan en los procesos cirúrgicos, como es el exceso de calibre o el exceso de magnesia libre. Entonces, estos son parámetros que hay que controlar, pero que en las acerías de acero común que están en nuestro entorno, la mayor parte evidencian expansiones por debajo del 1% y me atrevería a decir que la mayoría están por debajo del 0,5%. Bueno, aquí con los áridos cirúrgicos ha habido todavía mucha más investigación, tanto pre-normativa como práctica diversificación de aplicaciones y de ejecuciones en tramos reales. Es más, en aplicaciones igual de mayor compromiso estructural o de mayor compromiso para los directores de obra, como pueden ser losas de hormigón, pues ya se han hecho tramos o se llevan haciendo tramos reales desde el 2008. Uno de los tramos reales pioneros fueron mismamente aquí en Tecnalia, lo habréis leído, lo habréis escuchado, algunos de los ponentes. Y el edificio que se ejecutó con losas y muros de hormigón fabricados con árido cirúrgico, pues sigue ahí. Sigue sin denotar ningún tipo de patología. El edificio no se ha caído, no ha habido ningún tipo de problemas. Los seguimos monitorizando año a año y, bueno, pues yo creo que a partir de ahí, en las sucesivas prácticas que se han ido extendiendo por toda la geografía vasca, podemos decir que no hay ningún tipo de riesgo siempre y cuando haya un control de calidad lo suficientemente exhaustivo para mitigar ese riesgo. Algunas de las aplicaciones, pues bueno, lo podéis leer cuando os dejemos las transparencias en la presentación, pues desde la cimentación de Kubik hasta losas y muros de naves industriales, obras de urbanización y sobre todo todo lo que se ha realizado y se sigue realizando en el puerto de Bilbao en donde se ha consumido y se ha metabolizado ingentes cantidades de árido cirúrgico. Un zoom más detallado lo dará al respecto a Aitor en su intervención en ausencia, creo que Mochaler del puerto de Bilbao no va a presentarla, va a presentar Aitor y os dará mayor detalle al respecto. Pero aquí podéis ver que la envergadura de hormigón puesta en el puerto de Bilbao pues representa importantes cantidades en metros cúbicos. Y las resistencias adquiridas para con este hormigón siderúrgico son elevadas. Incluso la durabilidad se ve mejorada por aquello que se ha demostrado en diferentes estudios que la zona de transición entre el árido y la pasta de cemento evidencia menor porricidad. O sea, es una de las evidencias por las cuales también podemos decir que este material, este tipo de hormigón, tiene resistencias y durabilidad mejorada. En cuanto a aplicaciones que permiten los saídos cirúrgicos, pues ahí tenéis un listado bastante amplio. Como ha dicho Iñaki, os remitimos también a esa guía que recoge con detalle las diferentes aplicaciones en las que se valida por aquello de que se cumplen las calidades técnicas y ambientales del uso de estos áridos cirúrgicos. Y lo que es más importante, pues también existen comercializadores que garantizan tanto el material, el árido cirúrgico con suficiente calidad como hormigón fabricado con árido cirúrgico. Luego también habrá alguna exposición al respecto. A nivel normativo, y lo dejo a los anejos porque es bastante extenso, o sea, os dejamos aquí, también hay, igual que hemos presentado en el caso de los áridos reciclados, tanto la parte de obra civil como hormigón, en el caso del HEN explícitamente no recoge, aunque lo hemos luchado y lo seguimos luchando explícitamente no recoge la categoría de árido siderúrgico procedente de escoria negra, pero la experiencia local recomienda que sí se utilice. Sobre todo lo que no recoge es el umbral de la expansión, que es una característica bastante intrínseca a este tipo de árido cirúrgico. Para el resto de las características físico-mecánicas y químicas, como cumplen de sobra lo que está establecido en la normativa de hormigón, no hay ningún tipo de problema. Y nosotros, los prescriptores y los promotores de obras, pues establecen y recomiendan que las expansiones no superen el umbral de 0,3% para la aplicación de hormigón. Sin embargo, para el resto de las aplicaciones dirigidas a firmes de carreteras, pues ya ahí están en los anejos correspondientes de la norma de firmes y del PG3 con mayor actualización y permite, pues... Y cualquier duda, pues quedamos a vuestra disposición. Con esto, compañeros, doy por terminada nuestra intervención. Aitor, perdona, activa el micro. Gracias. Sí, disculpad por la falta de agilidad a la hora de quitar el muteo. Decía que, Íñigo, muchísimas gracias, Esquiere Casco, por tu profunda intervención, por acercarnos de una forma más detallada a cuáles son las virtudes y las condiciones de éxito para la aplicación de estos áridos. Y como habéis podido comprobar, es, digamos, una convicción y un esfuerzo continuo por conseguir que los áridos reciclados no entren por la puerta falsa al mercado, sino que, como estáis viendo, sean absolutamente válidos y compatibles con los usos para los cuales están prescritos. Bueno, llega ahora mi turno. Bueno, anticipo, permitidme que comparta la presentación. Bien, no hay demasiado tiempo, voy a intentar ser ágil. Sí que anticipo que por algunas diapositivas prácticamente voy a sobrevolar porque, como podéis ver, con el tiempo disponible en muchas cosas no se puede profundizar, pero sí que se trata hoy de presentaros un catálogo de cuestiones que, bueno, pues que para que sepáis que están a vuestra disposición para progresar en este sentido. Bien, voy a intentar describir instrumentos de creación de mercado de materiales reciclados y nuevos desarrollos. Es decir, qué es lo que hacemos desde la Administración para conseguir ese objetivo de creación de mercados de aeros reciclados. Algunas cifras, Elena Moreno, la viceconsejera, ha vertido de cara a que seamos conscientes de por qué estamos aquí. Es decir, todo esto que estamos haciendo no es gratuito y es una respuesta al tremendo impacto que nuestro sector, el sector de la construcción, tiene sobre el medioambiente. Muy pocos datos aquí. Por cada metro cuadrado construido se generan 0,8 toneladas de residuo y cada metro cuadrado. Perdón. ¿Veis la presentación? A ver, disculpad, no estoy viendo la presentación. Un segundito, voy a volver a cargarla. Disculpad. Vamos a ver, creo que ahora sí. Sí, creo que ahora sí. Bien, como decía, el impacto de la construcción es muy importante. También por prescripción de la Unión Europea es necesaria una acción contundente al respecto. Por ejemplo, a través de documentos como la hoja de ruta hacia una Europa deficiente en el uso de los recursos o la propia comunicación 445-2014 sobre construcción sostenible. También tenemos documentos importantes como es el protocolo europeo para gestión de RCDs que nos marca las pautas a seguir y que evidentemente es una guía de acción para todos nosotros. Algunas cifras adicionales, una vez más en esta línea. Son, a nivel de Unión Europea, la friolera de 2.678 los millones de toneladas de residuos globales por todos los sectores, de los cuales son atribuibles a construcción, minería y afines el 70%, con esa cantidad de 1.869 millones de toneladas. El 20% de los plásticos se distingue a la construcción. Ese es el segundo uso principal. Y a pesar de esto, y según datos de Eurostat, solamente el 11,7% de todos los materiales que utilizamos, de todos los residuos que generamos, se ven introducidos a los procesos productivos. Conclusión que hay rotunda. Y yo lo apuntaba antes, Iñaki. La economía no se circula si la construcción sigue en sí ser circular. Si hay un sector absolutamente clave para que este término sea real, es nuestro sector. El sector de la construcción es clave para que ese concepto sea realidad. Aún más, en esta pirámide también procedente de la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el cual se cifran los porcentajes de reintroducción en los procesos de distintas categorías de materiales, podéis ver en el segmento del 1 al 10%, pues los hayos reciclados, el yeso, algunas tiras raras, etc. Y por debajo del 1%, pues cosas como el litio, el berilio, el galio, etc. ¿Cuál es la conclusión de esta pirámide? Bueno, pues que en el fondo todavía reciclamos muy poco. Y paradójicamente reciclamos. Lo que menos reciclamos es lo que más usamos, materiales de construcción, y lo más crítico para la nueva economía y las nuevas tecnologías, relacionadas con energía y con tecnologías de información. Es decir, todavía nos queda mucho para hacer. El Circularity Gap Report es otra entidad de referencia de cara a establecer a nivel mundial cuál es el ratio de reintroducción de materias primas y de residuos, perdón, y lo cifra en un 9%. Es decir, las cifras por distintos organismos realmente coinciden. Bien, ese punto de partida, como decía antes, está relacionado con esa iniciativa emblemática que es de Europa, que es una Europa que utiliza eficazmente los recursos. Y el objetivo, como no podía ser menos, es desacorpar el crecimiento económico respecto del uso de los recursos materiales, el hacer más con menos, que aludía Joseba en su intervención. De ahí llegaremos a una economía circular y un sistema de producción en el cual los residuos se conviertan constantemente en recursos a través de políticas de prevención, recuperación y reutilización. El objetivo es, uno más, importantísimo, evolucionar hacia una economía baja en carbono. Vamos a empezar por las conclusiones, aunque sea por una vez. ¿Consideramos que estamos en el camino correcto? Sí, con rotundidad. ¿Podemos demostrar que el modelo elegido funciona? También. ¿Hemos conseguido que el pesado petrolero, gestión de residuos, construcción, demolición y, por ejemplo, hidáridos siderúrgicos empiece a virar en la buena dirección? Sí. Nos lo dicen los agentes ya cotidianamente, con todos los problemas que también cotidianamente surgen, por supuesto. ¿El modelo se despliega a suficiente velocidad y es asumido por una masa crítica? Bueno, todavía no, pero vamos acelerando de forma constante. Antes ha habido un pequeño apunte respecto a generación y evolución. Deciros que por fin en 2018 hemos conseguido superar el objetivo del 70% que la propia Unión Europea nos marcaba y el Plan Vasco de Residuos también para el año 2020. Como podéis ver en la transparencia, en estos momentos estamos en el 76% de reciclado, en un 13% que va a haber TEDRO en el capítulo RCD y un 12% todavía de gestión desconocida. Si vemos evolución temporal, fijaros que más o menos en una década hemos conseguido pasar de un 40% de vertido ilegal a solamente un 13% y hemos conseguido llegar de un 42% reciclado, como digo, a 76%. Esto, y es una cuestión que sí que nos gustaría remarcar, esto es fruto de una colaboración y un impulso y un trabajo constante tanto de las entidades públicas como de las empresas privadas del sector. Y sin esa colaboración que tenemos que seguir evolucionando en el futuro, sería imposible estos datos que podemos presentar. En el caso de las escorias, podéis ver que por morde de la evolución del sector, la generación de las escorias negras ha sufrido una importante disminución en la última década. Y respecto a los objetivos, podéis ver en la tabla de abajo que teníamos un objetivo para 2020 de un reciclaje de más del 90%. Bueno, estamos persuadidos, vamos a ver lo que nos dan los últimos datos, pero que lo vamos a poder conseguir. Y por otro lado, una reducción del 10% en la generación. Hemos llegado, por esta razón que antes apuntaba, nada más y nada menos que un menos 51. No podemos bajar la guardia porque, como veis, a pesar de la importante disminución en la generación de escorias de acería, sin embargo, el reciclado, bueno, pues está asintótico, es la palabra. Bueno, factores críticos. Me vais a permitir una pequeña dosis de moralina aquí. Es decir, es necesario, veis que es un proceso que implica a muchísimos sectores, a muchísimos actores, a muchísimos grupos de interés y es clave que todos seamos corresponsables en la parte que nos toca. A veces hay falta de corresponsabilidad por ignorancia socrática, cuando no se hacen las cosas bien porque no se sabe. A veces, forzada por la situación socioeconómica e interno social y a veces también, evidentemente, hay una mala actuación por causas absolutamente intencionadas. Así que, no seamos problema, seamos solución. De alguna forma, hay algunos contenidos que están un poco vertebrados en función del doble rol que tenéis las ingenierías. Por un lado, sois responsables de los proyectos de obra, pero muchas veces también desde la dirección de obras. Desde ese capítulo también tenéis una importante acción de cara a poder conseguir que las cosas vayan bien. Y en el caso de gestión de residuos, evidentemente, es decir, a cada uno de los actores nos toca parte del papel y, bueno, pues hay empresas que están basando su existencia en rentabilidad a corto plazo, no basada en el cumplimiento de la ley, que provocan externalidades pagadas por todos y eso se traduce en una manifiesta competencia desleal. El otro caso, cada vez, si son mayoría las empresas que intentan generar círculos virtuosos a través de una excelente gestión de materiales y de residuos y que, por tanto, generan una sólida rentabilidad para todos. Eso da mayor estabilidad a las empresas y, por supuesto, genera nuevos mercados. Eso es lo que tenemos que intentar propiciar entre todos. Un factor crítico también, claro, es tener una administración eficaz. Eso es lo que intentamos. Esa administración eficaz tiene que intentar trabajar en red, implicar a todos los grupos de interés, generar marcos de acción universal y hacerlo cumplir por igual y que base su acción en la ciencia, muy importante, la técnica y la perseverancia. En el caso de RCDs, aplicable también al caso de los aviones hidrológicos, la clave ha sido intentar transformar el problema ambiental en una oportunidad de mercado. Ha habido que entender los RCDs como un problema relevante, aplicando recursos humanos y técnicos, diseñando procesos a largo plazo. Ha habido que investigar y seguimos investigando, y esta es clave para generar conocimiento técnico que dé lugar a normativa sólida. Por supuesto, ha habido que trabajar en red e implicar a todos los actores desde las fases de diseño de las normativas y de los instrumentos y evaluar constantemente el sistema. También apoyarnos en proyectos europeos, en los cuales siempre hemos tenido parte y que luego quizá relataremos. Clave en esta cuestión de los residuos y en los RCDs. Dos claves, dos columnas para lograr ese mercado sólido de materiales reciclados. Asegurar en obra la segregación y origen de las distintas corrientes de residuos y luego lograr una correcta regulación y fiable fabricación de esos materiales reciclados. Ambos aspectos se retroalimentan sinérgicamente y son los que hacen posible ese mercado. Condiciones sin en cual no las enumero rápidamente. Normativa efectiva, de la cual hemos hablado ya bastante. Obviamente, infraestructuras suficientes, innovación, metodologías, herramientas, formación, compra pública verde, vigilancia, inspección y sanción proporcionadas. Son las cinco condiciones absolutamente fundamentales para que todo el sistema funcione. Bueno, como digo, aquí hay una rápida síntesis de normativa que no voy a abundar porque ya lo han hecho mis compañeros y algunos detalles los podéis ver después sobre las propias diapositivas. Bien, respecto a infraestructuras, no podemos exigir a nadie que haga las cosas si no le decimos cómo debe hacerlo. Bueno, ahora podemos decir que tenemos un parque de gestores tanto de RCDs como de escorias de acería suficientemente diversificado en toda la comunidad autónoma. En el caso de RCDs tenemos 60 gestores autorizados con este reparto territorial y con este reparto en cuanto a dimensión y potencialidad de las plantas. Cinco grandes plantas fijas, 12 menores, 19 móviles y 24 plantas de clasificación. Apuntar que en este caso es más importante la separación en origen que la tecnologización de las plantas. Es decir, podemos lograr unos índices de calidad importantísimos de los materiales valorizados a partir de instalaciones con bajo nivel tecnológico pero que se basen en la incorporación de residuos exquisitamente seleccionados en origen. En el caso de los arios hidrúrgicos, aquí podéis ver una distribución de los puntos de generación de esos arios hidrúrgicos, las empresas que los están produciendo en negro y en verde, bueno, pues los cinco gestores y por tanto fabricantes de arios hidrúrgicos que tenemos en la comunidad. Sí que me gustaría comentar el término que estamos hablando tanto en el caso de RCDs, de materiales de RCDs como en el caso de arios hidrúrgicos, ya no de gestores de residuos sino de fabricantes de materiales. Y ese es un concepto en el que estas empresas, tanto las dedicadas a valorización de RCDs como las dedicadas a valorización de escorias, están trabajando activamente y es un concepto que tienen cada día más claro y por esa es la razón por la cual vemos cada vez mejores resultados. Bueno, tenemos una intensa, una muy variedad paleta de metodologías, de leyes, de instrumentos, etcétera, para conseguir que esto funcione. En la transparencia veis, bueno, diversos conjuntos de ellas, ahí están los enlaces para poder acceder a ellas. Tenemos aparte de disposiciones normativas, tenemos recursos para asegurar el flujo documental del estudio de gestión de residuos, del plan, del informe y eso os implica tanto en vuestra faceta de proyectistas como de directores de obra. Llamaros la atención, por ejemplo, sobre la aplicación EH o Resten, ya está en web y es una aplicación que os permite, digamos, hacer los cálculos de los estudios, de los planes y de los informes finales de gestión y además en estos momentos asegurar todo ese flujo a través de un aplicativo informático que liga a todos los actores que están ligados a cada obra. Por supuesto, están publicados todas las investigaciones penormativas y proyectos de demostración que nos han permitido progresar y poder, en estos momentos, poder disfrutar de ese mercado que aludía. El trabajo en redes es intenso, pues, con grupos de trabajo de diversas índoles que tampoco voy a profundizar, pero que también podéis ver a través de esos enlaces. Es muy importante, os hago otra vista de las aplicaciones, sin que siempre las concebimos en función de enfoque de análisis de ciclo de vida. Es decir, no solamente tenemos que atender a todos los actores, sino también tenemos que atender a todas las fases de las obras, desde la fase de diseño hasta el fin de vida de la construcción. Ahí podéis ver un reparto no exhaustivo de esas herramientas en función de ese enfoque de análisis de ciclo de vida. Como no podía ser menos, deciros que las mayores oportunidades se encuentran, por supuesto, en la fase de diseño de proyecto. Dos pinceladas respecto a un par de entregables, un par de guías que quizás sean de vuestro interés. Por un lado, es bastante reciente la generación de la guía para el uso de materiales reciclados en construcción. El objetivo es apoyar la carne de valor de la construcción hacia una mejor gestión de los recursos a través de la incorporación en obra de materiales que incorporan componentes valorizados de residuos. Tiene varias utilizadas. Por supuesto, la promoción de soluciones recicladas a nivel incluso de empresas en concreto. En este caso, es muy importante acercar a la oferta y la demanda. Muchas veces esto no funciona porque no se conocen estos actores, ambos actores. Por supuesto, le estamos utilizando como base técnica para la mejora de criterios de compra pública verde y también como base técnica para posibles presiciones legales al respecto que irán llegando con el tiempo. Bueno, esta me la paso. Deciros que está estructurada según todas las, es decir, sistematiza todas las posibilidades de instalación de materiales reciclados. Se estructura en base a fichas en las cuales se va incorporando toda la información precisa. Es decir, aparte del capítulo de obra al cual se refiere cada material, es su capítulo, imagen para que podamos ver en qué consiste ese material. Se describe el proceso de fabricación, el origen de la materia prima, se describen los usos de aplicaciones, se hace enumeración de la aromativa asociada técnica a esos materiales y luego al final se enumeran empresas que ya tienen a disposición, ponen a disposición esos materiales. También, aquí veis un ejemplo de la ficha, de una ficha de las muchas que contiene la guía y que por supuesto vamos mejorando con el tiempo. También tenemos una herramienta de cálculo que permite calcular por unidad de obra y por obra completa cuál es la cantidad de material reciclado en peso y en volumen que se ha incorporado. Es una herramienta bastante útil y que incluso ya se está utilizando en algunos pliegos públicos como elemento de valoración. Tanto en edificación como en obra civil. Otra publicación muy interesante que de alguna forma ilustra perfectamente el contenido de la jornada de hoy es esta publicación de buenas prácticas en el uso de materiales reciclados en obra civil del País Vasco. Es una recopilación de obras en las cuales los áreas reciclados son protagonistas y de alguna forma se basa en la filosofía de ver para creer. Es decir, bueno, pues pretende acercar a los promotores y prescriptores esta realidad pujante de áreas reciclados casi a modo de guía turística. Por ejemplo, aquí veis un par de pantallazos. Esta es una de las obras que está recogida en esta publicación y es el Parque de Sostenibilidad de Cucha Fundación A en Donostia, al lado del Parque Tecnológico de Miramón. Bueno, pues un montón de utilidades de aéreo reciclado se han tenido lugar en esta obra. Aplicaciones ligadas, no ligadas, todo ese hormigón que veis en las obras de urbanización que están allá en la vista, bueno, pues son con material reciclado. Cada una de las obras se describe, es decir, en cuanto a naturaleza del proyecto, ubicación, incluso responsables de las obras para que podáis consultar activamente de sus impresiones, se hace una descripción de los usos y cantidades de esos materiales en esas obras y también, siempre que es posible, se hace una cuantificación de los beneficios ambientales, económicos, incluso sociales, que ha implicado la utilización de esos materiales. Bien, otro aspecto clave, la compra pública verde. Otro mundo, aquí tenéis un enlace a todos los recursos que tenemos en gobierno para esa compra pública verde en construcción. Bien, solo deciros la importancia de este factor, en general en toda la economía, pero en el capítulo de construcción es vital. Es decir, en general los gastos del sector público europeo son de 2 billones de euros y eso equivale a un 19% del PIB de la Unión Europea. En esta tabla que tenéis aquí adjunta están, bueno, pues las cuantías de obra pública en el Estado en millones de euros. A pesar de la crisis, bueno, pues en 2017 eran 7.540 millones de euros, nada más y nada menos. Y bueno, con esas cuantías también a lo largo de los años que podéis ver en la tabla. En definitiva, es absolutamente fundamental el impulso ejemplaricente de la administración pública en este sentido. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues que tras más de una década de andadura no hay excusa para no realizar separación de residuos en origen de cara a garantizar la calidad del residuo. No hay excusa para no garantizar la calidad de los materiales reciclados en normativa, es decir, no regular la fabricación de materiales reciclados, que es lo que estamos haciendo. No hay excusa para no fabricar materiales reciclados de calidad. Y no hay excusa para no usar materiales reciclados de calidad en las obras. Bien, rápidamente, nuevos retos en curso. ¿Qué es lo que estamos, en qué estamos ahora ya trabajando? Bueno, primero, en una reforma del marco normativo básico. En la comunidad autónoma básica hemos sido pioneros en la generación de normativa en cuanto a su concepción y en cuanto a la exploración de la estrategia, por ejemplo, de criterios de fin de vida de residuo para viabilizar ese mercado del que constantemente estamos hablando en la mañana de hoy. No voy a abundar en las variables de mejora del decreto 102.012, pero sí brevemente en qué variables vamos a introducir en las órdenes técnicas de usos de aeros reciclados. Vamos a establecer nuevas definiciones de aeros reciclados. Habéis visto que en estos momentos tenemos dos, pero vemos que hay paulo por utilidades y por mercado a la ampliación del ámbito de aeros reciclados a tener en cuenta. Vamos a aplicar nuevos escenarios de uso. Es decir, en el caso de RCDs, los escenarios que ya hemos aplicado en la normativa de aerosideológicos, bueno, que es más reciente que la RCD, vamos a poder también esa filosofía implementarla en los materiales de RCD. Es muy importante establecer de una vez por todas ciclos cerrados gestor de aplicación para subcorrientes críticas. Jaime Moreno ya nos ha hablado de los pesados de carretera, pero lo que queremos es evolucionar a todas las capas de firme. Deciros que, bueno, siguiendo esa tradicional colaboración con la mesa de firmes, deciros que es muy importante, ha sido muy importante para nosotros y es crítico, esa colaboración intrínseca entre la parte ambiental y entre la parte de la administración que pesquiere obras. Si no nos juntamos, si no hablamos, si no consensuamos, es imposible progresar. Y si se está en compartimentos estancos, no hay mejora posible. Entonces, en estos momentos estamos trabajando en proyectos de mostración para viabilizar utilización en capa de firme, en capa de rodadura, entendedme. Y, bueno, pues de forma paralela en ambos estadios estamos evolucionando. Bueno, otro quebradero de cabeza son los yesos y estamos trabajando en una sistemática de logística inversa de un residuo exquisitamente separado desde la obra hasta aplicaciones finales de yeso, tanto a nivel pulverulento como reintroducción en placas de yeso laminado, por ejemplo, o adición de cemento. Entonces, bueno, estamos en ello y esperamos que sea también una oportunidad para intensificar la cultura de la separación de residuos en origen en obra. Bien, otra fracción muy interesante es la cerámica. Como habéis podido ver, hasta hemos podido demostrar y poderlo verificar en el norma, poderlo materializar en el norma, que los cerámicos hasta un cierto nivel tienen, en formulación mixta, tienen cualidades positivas de cara a su idoneidad técnica. Pero sí que estamos investigando utilizaciones exclusivas para la fracción cerámica como tal. Por ejemplo, en otros proyectos de demostración, cómo adiciona cemento y, por tanto, para poder mejorar la huella de carbono de ese material. También, después de una transparencia, estamos explorando la posibilidad de establecer nuevas categorías de áridos combinados, áridos naturales más áridos reciclados, a través de la sinergia entre dos sectores que están llamados a actuar simbióticamente. Digamos, las empresas que explotan árido natural y las empresas que se dedican a fabricar material reciclado. Va a ser muy importante lograr con un divertido, de nuevo, tarea de las comunidades autónomas para poder revalorizar las opciones de reciclado. Y también, como sabéis, está en aras a establecer umbrales de aplicación de material reciclados en obra. Aquí hay dos transparencias sobre lo que os comentaba del proyecto RAC, de Euskal Arido con Apreus, sobre la fabricación de áridos mixtos naturales y reciclados. Deciros que, bueno, pues que se puede llegar a formulaciones viables para fabricación de hormigón con todas las bondades técnicas. No puedo abundar, pero, bueno, algunas conclusiones podéis ver en estas dos transparencias. Bueno, más retos en curso. Queremos, en este año 2020, superar el 50% de pliegos ambientalizados en construcción. Creemos que quizá lo podemos lograr. Estamos generando una nueva guía de construcción industrializada, que es clave para la eficiencia del proceso de construcción y para la prevención de residuos. La construcción industrializada puede suponer una prevención del más del 90% de generación respecto a un obra normal. Y, por supuesto, sinergia entre esa guía de construcción industrializada y la guía de, la guía de, perdón, las guías de edificación sostenible. Bien, retos técnicos en curso. Bueno, pues estamos asegurando correlaciones críticas entre parámetros relacionados con prestaciones de materiales reciclados. Nuevos aspectos de demostración que he enumerado. Es absolutamente fundamental progresar en la trazabilidad y la calidad tanto de los residuos, atención, de los propios residuos como de los materiales reciclados. Tenemos que facilitar tecnologías avanzadas de separación, incorporar las tecnologías BIM y RFID tanto a la sistemática de auditoría previa ligando a EHO-Resten como al capítulo de reutilización y custodia de la calidad. Es también importante mejorar los ratios de generación de residuos que son el motor de cálculo de las herramientas de EHO-Resten y también de la ley del propio decreto 112 y, por supuesto, incidir en el tema de plásticos en construcción. Deciros que necesitamos también evolucionar en lo siguiente. Digamos que los grandes utilizadores tradicionales de materiales reciclados como pueden ser los materiales de carretera, bueno, pues es posible que se vayan reduciendo drásticamente en el futuro con lo cual tenemos que buscar nuevos usos que nos amplíen la paleta de posibilidades. Aquí tenéis nuevas tecnologías de separación que seguramente vamos a ir apoyando en el futuro y que no voy a detenerme porque estamos muy mal de tiempo. Deciros que estamos implicados en proyectos europeos. Jai se ha recientemente terminado con líder, tenido como líder Tecnalia y ahora el sucesor, que es el proyecto Iceberg y que también cuenta Tecnalia como líder y que estamos también implicados. Bueno, pues, por ejemplo, está claro que tenemos que mejorar los flujos de trabajo a través de incorporación de tecnología BIM y esperamos poder ligar BIM con el HEUR-RESTEN en el futuro. Es muy importante seguir actuando en lo social a través de estrategias comoricales de RCDs, de formaciones en deconstrucción y separación selectiva, de formación, por ejemplo, en el HEUR-RESTEN y también progresando en inspección y sanción en todo aquello que sea posible. Al final se trata de conseguir esto, de que esto sea una realidad y que vamos a seguir presentando con los siguientes ponentes que van a proseguir la jornada en la siguiente sección que ya sí va a ser de presentación concreta y precisa de nuevos casos. Bien, dejo de compartir. Dejo de compartir. Vamos a ver. Dejo de compartir. Y el siguiente interviniente va a ser Asier Córdoba, que es, digamos, el soporte jurídico de Apreus, que es la Asociación de las Grandes Plantas de Reciclado de Euskadi. Deciros, bueno, he estado diciendo, hemos dicho que en este progreso que estamos consiguiendo es importantísima la colaboración público-privada y sin duda alguna Apreus ha sido un agente clave para que ese concepto se haga realidad. Y, bueno, ahí está el esfuerzo constante de sus integrantes de cara a mejorar día a día la calidad de los productos que ellos generan. Entonces, bueno, y buena muestra de ello pues son las obras que hoy Asier Córdoba, en nombre de Apreus y de sus y de las plantas que la integran pues nos va a presentar. Así que, adelante Asier. Bueno, soy Asier Córdoba de la Asociación Vasca Apreus que integra las plantas fijas complejas de Euskadi en el reciclado de RCDs. Queríamos, bueno, como no puede ser menos, dar las gracias tanto a IOVE como al Departamento de Medio Ambiente por la organización de esta jornada que consideramos oportuna y necesaria de cara a trascender la información y coordinar a los diferentes agentes que se ven involucrados en todo el tema del sector de la construcción de los RCDs y de la producción de árido reciclado de RCD. Bueno, voy a ver si puedo compartir la presentación. Antes hemos tenido algún problemilla pero espero que seamos capaces. No sé si la podéis ver. ¿La podéis ver? Sí, se está viendo Asier. Si puedes, ponlo en pantalla completa. No, pero la tengo en pantalla completa. No importa si sigue adelante. De acuerdo. Bueno, aquí en principio os voy a presentar a la asociación. Como decía, es la Asociación de Plantas Fijas de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición de Euskadi constituida en febrero de 2010 e integra a las principales plantas fijas de valorización de Euskadi. Son plantas fijas complejas en el sentido de que tienen unas características mínimas idóneas para el perfecto reciclaje y producción de árido reciclado de calidad. Tienen una extensión mínima de alrededor de 7.000 metros cuadrados lo cual permite acopios de RCD a la entrada en diferentes categorías de RCD y también permite al final del proceso productivo un estocaje en diferentes tipologías de árido reciclado por un lado y diferentes granulometrías para los diferentes usos para los que se destina. Aitor ha hablado de 60 agentes en la gestión de RCD y concretamente ha mencionado 5 plantas fijas. La asociación Apreus que se inició en febrero de 2010 integraba principalmente en un inicio a dos plantas emblemáticas de Vizcaya y actualmente integra en Vizcaya a BTV en Guipúzcoa a Contaimor a Susperregui y en Álava a la planta UT Gardelegui 2005. En cuanto a los procesos tecnológicamente avanzados pues básicamente se hace una inspección visual en báscula seguido de un pretratamiento en la descarga donde se retiran los materiales voluminosos y de ahí pasa por un proceso de selección donde mediante distintos tratamientos físico-mecánicos y manuales con retroutil pinza cabina de triaje separador óptico, etc. son retirados los materiales valorizables. Posteriormente pasan el material seleccionado y limpio a una línea de trituración para ser homogeneizado desde el punto de vista granulométrico mediante molinos. Tras esa trituración se realizan otros procesos de limpieza mediante aire y agua así como la separación de los elementos que contienen yeso por tecnologías de absorción óptica y la retirada de materiales férricos a través de separadores magnéticos. Bueno, una muestra de nuestros productos de árido reciclado son árido reciclado mixto de diferentes granulometrías árido reciclado de hormigón también con diferentes granulometrías ahí podéis ver creo que podéis ver una muestra de los diferentes tipologías de producto manufacturado que realizamos. Otro de los datos que os queríamos dar es el tema de la producción de Apreus es decir nosotros anualmente registramos la cantidad de RCDs que llegan a nuestras plantas y las salidas de árido reciclado producido para los diferentes usos. Antes ha comentado creo que Iñaki y también Aitor que la producción anual en Euskadi ronda un millón de toneladas nosotros como podéis ver nuestra gestión introducción en planta para su gestión ronda los 300.000 toneladas aproximadamente el 30% de esa generación. Y otro dato a destacar es que el porcentaje de rechazo de nuestras plantas está cercano al 3% con lo cual destaca el gran porcentaje de valorización que presenta el RCD cercano al 100%. ¿Me estáis viendo? ¿Es posible ver la presentación? Sí, se ve. Se ve. Se ve pero pequeña, ¿no? Sí, un poquito. Vale. Bueno, ya como tercer punto y respecto a las buenas prácticas Apreus destacar conforme ya sabéis que hay un marco normativo que se inició en el año 2008 donde se establecía la normativa básica estatal en materia de valorización de RCDs el gobierno vasco tomó la iniciativa con el decreto de 2012 y finalmente es precursor y ha abierto la vía a nivel estatal con la orden vasca de 12 de enero de 2015 sobre requisitos para la utilización de árido reciclado procedentes de la valorización aquí establece entre otros requisitos los usos a los que se puede destinar este árido reciclado que ya han sido comentados por otros ponentes en aplicaciones no ligadas tenemos como material granular seleccionado en construcción de carreteras esplanadas mejoradas terraplenes como rellenos localizados o para la organización de áreas industriales o residenciales bajo superficie sellada y también como zahorra para capas estructurales de firme y luego también hay otra determinación de usos como aplicaciones ligadas como material granular en suelocemento y gravacemento conforme al anexo 8 de la norma de dimensionamiento de firmes fabricación de morteros ladrillos puzolánicos o fabricación de hormigón ya sea estructural o no estructural aquí bueno aparte de esa definición de usos también establece requisitos técnicos para esos ácidos reciclados basándose en la norma para el dimensionamiento de firmes de la red de caracteres del país vasco vinculándolo con el PG3 como ya se ha comentado por algunos ponentes por Íñigo de Tecnalia etcétera aquí tenemos otro de los usos como suelo seleccionado etcétera y luego finalmente la orden de 2015 establece los requisitos ambientales de los ácidos reciclados como ha comentado Joseba en la primera intervención para los usos no ligados se establecen unas limitaciones muy concretas principalmente y la primera el tema de no superación de los VEB conforme a la ley 4.015 de suelos contaminados luego se establecen unas limitaciones para los VTEX y los TPH y por último el ensayo de lixiviación para no superar los valores límite establecidos conforme a la norma UNEN 12457 respecto a los ejemplos de buenas prácticas de los áridos reciclados de RCD generados en nuestras plantas os hemos traído unas cuantas obras desarrolladas por los socios de Apreus la primera es el empleo de árido reciclado mixto 040 en la base de asiento en la planta de compostaje en el vertedero de Artigas en Vizcaya esta obra se realizó en octubre de 2009 y ahí tenéis las fotografías donde se establece su disposición por debajo de la solera de hormigón otra de las obras también realizada por BTB es el sellado del vertedero de la hormonera donde se hizo la restauración con una capa de árido reciclado mixto 040 por encima del geotextil como podéis apreciar en las fotografías otro de los socios Susperregui en Guipúzcoa se utilizó el árido reciclado de hormigón 020 para la base granular Zahorra en el campo de fútbol en Villabona en Guipúzcoa otra de las obras de Susperregui el vertedero de la PACH en el establecimiento de la base granular mediante árido reciclado de hormigón 020 y árido reciclado de hormigón 4080 La planta de Vitoria Gastéis la UTE Gardelegui se realizó en mayo de 2018 sobre el aparcamiento en superficie en la calle Francisco de Viana el saneo de la base de asiento y posteriormente el género granular Zahorra para la construcción de esta infraestructura y finalmente la obra realizada el año pasado en mayo de 2019 que fue la esplanada con árido reciclado mixto 040 para el espigón central de la ampliación del puerto de Bilbao que probablemente luego se comentará no sé si creo que por 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 Aitor bueno aquí hemos destacado algunos de los manuales que ya que ya ha especificado Aitor en su presentación y una bibliografía recomendable relacionada con la gestión de RCD si los áridos reciclados me gustaría destacar que bueno que se ha demostrado que el RCD como residuo es un máximo exponente de circularidad en tanto que es posible su utilización como árido reciclado cercano al 100% también también como idea concluyente a destacar la obligatoriedad de invitación de vertido de residuos valorizables en los vertederos que lo ha comentado Iñaki unido a la obligatoria separación y origen en obra son asignaturas pendientes que van a redundar en una mayor valorización de los residuos de construcción y demolición como tercera idea queríamos destacar el marco normativo existente ya desde 2015 se establece vamos a decir el fin de condición de residuo del árido reciclado para su incorporación en obra y que ahora va a ser objeto de revisión y modificación como se ha comentado también otra idea clave es la existencia de experiencias fácticas como las destacadas donde se permite el uso con plenas garantías del árido reciclado producido tanto cumpliendo los criterios técnicos como los ambientales y por último destacar que ya se ha comentado la necesidad de una coordinación entre los agentes intervinientes públicos y privados de cara al fomento y a la prescripción de áridos reciclados de RCD y como colofón la economía no será circular si la construcción no es circular entonces esto requiere por lo menos generación de conocimiento y compartir ese conocimiento entre los agentes involucrados y nada más cualquier consideración pues hacernosla llegar y daremos puntual respuesta muchas gracias es que como os decíamos queda demostrado que APREUS es un agente activo de primera línea en este en esta colaboración público-privada sin más dilación paso la palabra a el Ayuntamiento de Durango y es una el Ayuntamiento de Durango es un ente clave a la hora de mostrar la potencia de la compra pública verde para poder poder modificar el tránsito el desempeño y las prestaciones de toda una comarca al respecto sí que en este punto me gustaría comentaros una cuestión y es que a través de por ejemplo de procesos de estrategias comarcales de RCD del País Vasco hemos podido comprobar como ya habéis visto que el número de agentes es variado variopinto y con potencialidades distintos pues bien en esta jornada vamos a ver como según en qué sitios determinados agentes son capaces son capaces de catalizar y de traccionar a todo un sector a todo el grupo de agentes para digamos ir en la dirección adecuada el caso desde el punto de vista de administraciones el caso de Durango es un caso emblemático de cómo la atracción de un ayuntamiento ha sido capaz de poder generar una dinámica que está perfectamente en línea con lo que estamos preconizando y luego veremos más adelante otros casos de agentes que en cada punto son capaces de traccionar del resto sin más así Egunon Onguieto Rí Egunon ¿está aquí? ¿Egunon ¿está aquí en día sué? Bye Vale Eguno Nenhori Bueno laudorio egitzen da gero Nenik eta bain esan egizu eten Durango Dik Durango leitzen elain egiten dut Bertako Bertako Obra generitza nanakere batzutan egiten edo obratxikietan eta erakutsi nahi dizuet hemen zer egin zer egin dogun da non di gatozen Aber kompartitzen pantalla pixka bate Ikusten disute orain Ikusten da Bai Baila Hitor ikusten da Baila Baila Nenik eta Baila Eskarak Emanio Beli Ego Nenik Temen Baila 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 Nenik 스가 Baila Nenik Gatua Baila Horn Imba Eh D rivals Durango Dere Durango Paila Naik Naik Aik Nenik cosas nuevas o, bueno, cosas que no hace otra gente y ya con el plan de mejora de calidad de ley del 2008, el plan de agenda 21, pues empezó a fraguarse el hecho de utilizar, pues, reciclar residuos de demolición, bueno, darle salida a cosas que antes no se les daba salida, ¿no? Pues veníamos desde la contratación pública con criterios de sostenibles, obligación de tener sistemas de gestión ambiental en el 2007, se puntuaban, luego pasamos a también incorporarnos en la compra de vehículos, bueno, una serie de criterios ambientales obligatorios que hacen que nuestros pliegos, pues, de alguna forma hagan detractor o, bueno, muevan un poco el mercado para que las empresas vean lo que pedimos desde esta pequeña administración, ¿no? En el 2008 se actuó con ordenanza, luego en el 2013 se ha, otra vez, otra ordenanza de mejora ambiental de las obras de ejecución de obras, en la que aquí es una ordenanza muy sencillita que, por tipología, ahora, plazos y zonas, si es cercana o no a viviendas, se estipula una serie de características y exigencias al promotor y, básicamente, en los pliegos venimos aportando siempre, si no es mínimo de un 10% de valor ambiental a la oferta, ¿no? En caso de que sea, salvo en aquellas que sea una pura subasta, pero en las que hay un criterio en el que se puede no evaluar mediante fórmula genética, que sea un criterio subjetivo, pues, o sea, perdón, objetivo, pues, se valoran, por lo menos un 10% de los puntos suelen ir, en ese sentido. Y, más concretamente, en el caso de materiales ridiculados, es uno de los aspectos, ¿no?, en el que se prima, que se utiliza, se primaba, bueno, ahora ya no lo primamos, ahora lo pedimos. Esto es una obra que se hizo en el 2010, 2011, por ahí, en aquellas épocas del plan E, famoso plan Zapatero, en el que teníamos un barrio muy antiguo y levantamos todo el pavimento y, bueno, pues, una de las ofertas que se propuso y que fue la ganadora del concurso de organización, pues, proponía esto, ¿no?, levantar el pavimento, generar ese residuo, llevarlo a su escombrera, triturarlo y luego ponerlo en obra, ¿no?, para hacer una subbase de acera, en este caso, de gorri, bueno, empezamos ahí nuestros pinitos, por ahí, en el 2011. Otra obra del plan E, en el Zapatero 2010, recuerdo que fue una actuación bastante, bueno, ambiciosa para renovar casi 800.000 euros en aceras y pasos de cebra, que mal estado, y, bueno, el contratista propuso traer a la propia obra, a la propia Durango, trajo una máquina trituradora que se utilizó para triturar bordillos y demás que no se iban a poder utilizar de nuevo y se realizaron subbases en, pues, para hacer sobre todo aceras. En cuanto a arreglos reciclados, en el 2010, también otra tercera obra del plan E, pues, ahí nos emprascamos en hacer un video gorri que conectara Durango con Abadiño, un video gorri compartido con un acabado de asfalto, pero, pues, nos lanzamos a hacer las subbases con material reciclado. Es clave en estos casos que haya, es lo que se ha comentado antes, que haya mercado para que te ofrezca ese tipo de material. Claro, si no hay mercado, pues, estás un poco atado de pies y manos como pequeña administración. Bueno, esto es como quedó, se hizo hace 10 años. El firme sigue, la verdad es que no hay tránsito de vehículos rodados, salvo el de limpieza puntualmente, pero no ha habido problemas de firmes de ningún caso, de ningún tipo, y es un trazado que casi tiene 800, casi un kilómetro de longitud. Este es otro ejemplo que se hizo en Durango, en el propio centro de Durango, una calle, se patronizó una calle en la que, bueno, conseguimos diferentes subvenciones y entre ellas, pues, aparte de lo que es el captador que se colocó en el propio firme para las aceras y lo que está por debajo de las soledas de hormigón, pues, se utilizó ánido reciclado. El ofertante, pues, también lo propuso y nos lanzamos a utilizarlo ya. Eso fueron tres pases, pero bueno, en las tres pases se utilizó hace ya seis años y tampoco hemos tenido problemas, vamos, hasta ahora, hasta el día de hoy ha habido alguna pequeña fisura en el firme, pero son fisuras de asfaltado, no, no son de base. Otro ejemplo que os traigo es un vial que tenemos pendiente de la valente sur de Durango, que ya denominamos igual de Torvidea, y vamos haciendo, intentándolo acabar desde hace ya seis años, o siete, ya no recuerdo, y en una de las fases, pues, se propuso en una zona estancial, pues, bueno, ya llevábamos ya tiempo haciendo firmes para aceras con ánido reciclado y decimos, ¿y por qué no hacemos un tramo de hormigón, hormigón, pero coloreado, pero con ánido reciclado? Y, bueno, propusimos una zona, el vial es muy ancho, muy largo, perdón, pero en una zona estancial se propuso hacer eso con hormigón impreso y, bueno, pues, buscamos un poco la, hicimos unos ensayos a la hormonometría, pues, que cumpliera un poco con lo que requería el hormigón impreso y luego por encima se echó el colorante, sin más, pues, como una unidad de obra más, no ha tenido mayor problema y ahí sí, habrá unos arbolitos ahí al lado, pero el que, para el profano que ve desde arriba, no hay diferencia. Y el último, creo que es el ejemplo, pues, una organización que también de una promoción privada, pues, que prescribimos desde la revisión del proyecto, pues, el uso de áridos reciclados en las aceras de itineros peatonales y se hizo en el 2014 y ahí está. Este es el estado acabado. No hemos tenido mayor problema. Y ahora, ¿en qué estamos enfrascados? Pues, ahora queremos hacer un pequeño, un pequeño, un parking disfasorio en la zona de entrada de Durango y de Tabarillo, hay unas 200 plazas de marcamiento y también hemos prescrito el proyecto para la subbase del firme, que ha habido reciclado. No sé, la clave nosotros creemos que es que hay que atreverse, ¿no? Al principio cuesta un poco porque ahí puede haber una serie de rechazos por falta de conocimiento, porque no hay ejemplo. Bueno, yo animo a otras administraciones a que prescriban y empiecen con cosas pequeñitas, vean su bondad y vean que no pasa nada. Es una unidad de obra más que no significa que vaya a haber problemas en ese sentido. Siempre y cuando se cuide la granulometría y las características de la acción que viene, que no tenga muchas arcillas, bueno, pues lo que vemos, ¿no? Si también te viene un todo uno que es un desastre, pues sabes, vistas microvisualmente. Pues con esto pasa algo parecido. ¿Tiene un mayor coste económico el hecho de utilizar este tipo de materiales? Pues nosotros hemos comprobado que no, no modifica el resultado final. Es más, aquellas empresas que ya te lo están ofertando desde un principio, las ofertas las presentan mejor. Hemos contrastado que aquellas empresas que están comprometidas con este material, pues vemos que te ofrecen mejores propuestas técnicas. Pero el ayuntamiento no supone un coste mayor. Yo creo que merece, merece la pena totalmente. Ya se ha hablado antes por muchos ponentes, pues que estamos consumiendo más de lo que necesitamos. Hay que darle, nosotros vivimos en un entorno privilegiado, rodeado de montañas calizas y no podemos permitirnos el lujo de que, sí, hay una cantera ahí, no podemos permitirnos el lujo de que estas montañas se vayan mermando. Tenemos una solución que podemos atacar y podemos utilizar, y vamos utilizándola ya desde hace unos años. Y poco más, cualquier pregunta, visita en situ, lo que queráis, pues hazme una trazada, que estaré encantado de enseñaros. Y como mensaje, lo que quiero decir, lo que quiero es que la gente se atreva. O sea, esto no es un perro verde, o sea, es una unidad de obra, como habíais dicho antes. Bueno, más claro y más rotundo no se puede ser así. Es evidente, creo que es evidente para todos el potencial de las entidades locales con vocación, con ganas, con convicción, pues para poder arrastrar a todo el sector y, por supuesto, apoyados por otra parte, pues por empresas que recogen el guante y que son capaces de suministrar materiales de calidad, que es lo que todos queremos. Así que, bueno, pues, Zorionac, Biotez. Bien, bueno, hemos visto, una asociación puede traccionar, un ayuntamiento puede traccionar, un fabricante puede traccionar. Pues sí, también. Hoy tenemos varios ejemplos de fabricantes proactivos de materiales reciclados. Hemos elegido ya Ormor y, bien, pues tenemos con nosotros a Miquel Corta, que nos va a transmitir la realidad de su empresa y lo que son capaces de fabricar y de suministrar. Zuriada Itza, Miquel. ¡Ahora verá! ¿Caxo? 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 Ahora os mostraremos un poquito las obras que hemos realizado e incluso estamos realizando ahora mismo. ¿De acuerdo? En 2006 empezamos a trabajar con áridos cirúrgicos para prefabricados de hormigón sustituyendo el 100% de los áridos naturales incluso mejorando las características de los productos. Las mejoras fueron, esencialmente, en acústica y resistencia al fuego. ¿De acuerdo? Para dar un ejemplo sencillo, un ladrillo normal de caliza da 48 decibelios. Nosotros subimos a 53. Y una resistencia al fuego de un bloque normal puede ser de 120 minutos. Pues subimos a 180. Las fotos podéis ver, pues bueno, obras realizadas, pues como puede ser la Torre Iberdrola, el nuevo Estadio Anoeta o el Conservatorio de Música de San Sebastián. ¿De acuerdo? Gracias a su densidad, alta densidad, de 2650 hasta 2950 kilogramos por metro cúbico, nos permite fabricar diferentes tipos de prefabricados con menor tamaño. Bloques para puertos, bases de farola, contrapesos. Como detalle os diría que todas las farolas de la Super Sur, digamos, llevan todo ese tipo de bases con áridos hidrófico. Como he mencionado antes, 2011 fabricamos hormigón en masa estructural sustituyendo el 80% de los áridos naturales. Ponemos unos ejemplos del 2020, 2016, 2012, pues diferentes pabellones que hemos hecho en nuestra zona. ¿De acuerdo? Ha habido para esplanadas y firmes. Desde el año 2015 estamos utilizando el áridos hidrúrgico en múltiples usos. Todo uno, solo seleccionado, zaoras, grava cemento. En el decreto que salió, 64 barra 2019, del áridos hidrúrgico, cumple con los requisitos del tipo 2. Las fotos que estáis viendo ahora mismo se están realizando ahora mismo. Estamos suministrando ahora mismo. He visto incluso salir ese camión ahora mismo de la fábrica, por detalle. Otras de las variantes utilizadas con áridos hidrúrgicos son las mezclas bituminosas. En el mapa os he puesto de momento dónde estamos suministrando o dónde hemos suministrado hasta ahora las diferentes firmes que hemos hecho. ¿De acuerdo? En la siguiente imagen mostramos diferentes obras entre ramales y carreteras. Pues Videgui, por ejemplo, hemos puesto el tramo de Eibar, Mendaros, Zumaya, en Diputación Foral de Guipúzcoa, Eibar, Deba Mutricu, Aduna. Y decir que por los ensayos que hemos hecho, el áridos hidrúrgico es comparable con la mejor ofita. ¿De acuerdo? Es un detalle muy importante. Y nada, como para terminar ya, nosotros hacemos las cosas rapiditas. Conclusiones. El áridos hidrúrgico es apto para todo tipo de hormigones y prefabricados de hormigón, así como en múltiples tipos de explanaciones y firmes. Prefabricados de hormigón, como hemos comentado, mayor resistencia al fuego y mejor atenuación acústica en hormigón. Misma trabajabilidad, mayor resistencia a la abrasión, menor penetrabilidad al agua y mayor densidad. Esplanadas y firmes, cumplimiento del PG3, cumplimiento de dimensionamiento de firmes de la red de carteras del País Vasco. Y garantía de homogeneidad a diferencia de otros áridos naturales. ¿De acuerdo? Esta sería un poquito nuestra experiencia, un poquito por encima, pues en diferentes variantes que hoy estamos utilizando. El árido hidrúrgico y hasta el día de hoy que no nos ha dado ningún problema. Bien, pues si no hay alguna otra cosa, un saludo. Bueno, Joseba, contundente también, corto. Yo creo que tu presentación, desde luego, merece un nuevo visionado por parte de los asistentes. Bueno, pues porque hay mucha información condensada y como habéis podido ver, pues actuaciones absolutamente espectaculares. Esa es la palabra. Bien, Esquerri Casco. Bueno, terminamos, digamos, esta sección, ¿vale? Con, bueno, disculpando la ausencia de José Luis García Mochales, que era el representante de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que nos iba a presentar, pues, bueno, pues una de sus obras emblemáticas, ¿no? En utilización de materiales reciclados, él, por desgracia, todos los que estéis en obra sabéis que estamos teniendo, pues, o estáis teniendo tiempos convulsos. No es fácil, no es fácil el día a día y, bueno, pues él desafortunadamente no puede estar con nosotros aquí. Bueno, voy a intentar seguramente sin éxito sustituirle, pero bueno, voy a intentar que veáis la presentación y luego para que le podáis analizar. No obstante, me gustaría, un momentito, muy previamente, un segundo, ¿eh? Antes de lo que es el propio, el propio, la propia abre el puerto de Bilbao, como decía al principio, salpimentar, disculpar, salpimentar con un par de, voy rápido, lo hago ya mismo aquí, con un par de casos adicionales que yo creo que merece la pena referenciar. Bueno, hay una entidad también que, como no hay tiempo suficiente y no ha podido estar con nosotros, pero el Consorcio de Aguas de Bilbao, pues, es una entidad bastante proactiva. Y os traigo aquí una obra que es, bueno, pues, tiene su punto de interés, ¿no? Está referida a un tanque de tormentas que se ha construido recientemente en Munguía. Y, bueno, pues, para hacer que el tanque, pues, en fin, no se mueva en caso de que el nivel freático, pues, suba a partir de determinadas cotas, lo que se hizo fue utilizar el idosideológico como hormigón ciclópeo de cara a garantizar esa estabilidad. Bueno, pues, en fin, es una actuación en su día promovida por, como digo, el Consorcio de Aguas y que, bueno, pues, es una actuación digna de mención y también, bueno, pues, representativa del esfuerzo de varias administraciones. Un momentito. El esfuerzo. Vamos a ver si recuperamos, recuperamos. Ahora, sí. Yo digo, como venía diciendo, bueno, pues, es una muestra representativa también de la capacidad innovadora y de las ganas de progresar este tipo de cuestiones, ¿no? Como digo, el Consorcio de Aguas es un buen ejemplo. Bueno, otra empresa proveedora interesante, Ecombovimiento Segusquiza, que hace, bueno, aplicaciones prefabricadas según materiales reciclados. Bueno, muy rápido. Digamos, ¿qué es lo que consiguen en Ecombovimiento Segusquiza? Bueno, pues, realizar elementos hidráulicos utilizando, integrando varias corrientes residuales. Por supuesto, el ario cirúrgico, ya conocéis. RC de hormigón valorizado procedentes de la propia baldosa que ellos fabrican. Un geosiles, que es un fijador de CO2, que procede de la valorización de residuos procedentes del acetileno. Y también incorporan cenizas originadas en la incineración de lodos de la depuradora de la estación de Galindo. Esas cenizas son sustitutivas del cemento. Esto les, bueno, pues, hace posible optimizar la huella de carbono y, por supuesto, les hace competitivos en el mercado. Bien, son capaces de fabricar elementos constructivos de muchísima, de variada índole. ¿Valdosas, jardineras, mobiliarios, losas, vigas, tratamientos superficiales de material in situ? Seguramente no lo sepáis, pero quizás sí. Pues, el Ayuntamiento de Bilbao se está caracterizando por una importante apuesta por estos materiales en las nuevas urbanizaciones. Citar, por ejemplo, la urbanización y alidaños del puente Frangueri en Zorrozaurre, de 1.500 metros cuadrados. También la base SRC de Mixto, una aplicación no ligada. Urbanizaciones del entorno de San Mamés, con 3.500. La pavimentación del nuevo complejo de Garellano, con 22.000 metros cuadrados. Sabino-Arana, con 15.000. Y luego, toda la remodelación que ya está, de hecho, en marcha. Toda la remodelación del canal de Deusto, con más de 300.000 metros cuadrados de superficie, que tiene como protagonista los hormigones, las aplicaciones ligadas en base a áridos hiderúrgico. Bien, aquí tenéis una imagen del puente de Frangueri y también, por ejemplo, otro uso en Amorevieta. Veis que también permite estéticas de todo tipo y formatos de todo tipo. Ok, bueno, y ahora, ahora sí, último capítulo, último capítulo, hago el último cambio. Bien, dejo de compartir. Y ahora sí. A ver, vamos a ver. Estoy aquí. Bien, espero que veáis ya todos la presentación. Bien, en modo presentación, lo colocamos. Perfecto. Bueno, ha citado brevísimamente Íñigo Vegas, como uno de, un caso práctico relevante, esto que voy a intentar profundizar e insisto, disculpo, la ausencia de José Luis García Mochales. Bien, este es un caso en los cuales un cliente, por supuesto muy potente, es capaz de alinear, de alinear las capacidades, las potencialidades de los posibles fabricantes de los reciclados. Es un caso seguramente emblemático y que, bueno, pues seguramente se estudie en el futuro. Bien, bueno, está claro que el puerto de Bilóo tiene un antecedente histórico clarísimo con la industria del acero. Y, bueno, pues quizá también ha sido una parte de su vocación filosófica de cara a poder potenciar el uso de estos materiales. Bien, muy rápido. Digamos que, bueno, el puerto de Bilóo ha estado involucrado en el tráfico de estas corrientes, tanto de escoria negra como escoria blanca, y ahora pues con esa valorización de escorias. Pues, por supuesto, la clave, como siempre, bueno, pues es fabricar, al final, implementar aridos hidrúrgicos según la normativa, que ya hasta la saciedad se ha desconocido. No voy a profundizar en lo que es las características de este árido, ¿de acuerdo? Con un alto peso específico, con una gran resistencia al pulimento y con un desgaste de los ángeles de un gran valor, ¿de acuerdo? Están de cara a lo que es el proceso de envejecimiento, bueno, pues han estado utilizando periodos mínimos de cuatro meses, que es según la propia experiencia de la autoridad portuaria en este sentido. Bien, aquí tenéis sinópticamente el esquema que se utiliza para conseguir la valorización de la escoria que da lugar a material, aridos hidrúrgico. Deciros una cuestión muy importante, es la exigencia absoluta de trazabilidad que ha hecho el puerto de Bilóo respecto a los suministros de aridos hidrúrgicos. Es decir, digamos, se sabe perfectamente cuál es la procedencia de cada metro cúbico en ese espigón que estamos exponiendo. Se sabe exactamente qué partida da aridos hidrúrgico, de dónde viene y exactamente dónde está situado en la obra, ¿vale? Veis que, bueno, pues dentro de ese envejecimiento se somete a la escoria bruta, a ciclos de humectación, secados y volteos y, por supuesto, a desferritización. ¿De acuerdo? Bien, bueno, digamos que la trayectoria del puerto en esto lleva también muchos años. Fijaros que, por ejemplo, formación de precargas en consolidación del terreno previo a la ejecución de las sedimentaciones con alturas de 6 metros, con ansiedades aparentes de 1,85 toneladas por metro cúbico, por supuesto en materias no plásticos. Después ha habido extendidos de capas de firmes para suelo adecuado en coronación de rellenos con esos espesores y con ese PCR superior a 20. Por supuesto, ha habido que, previamente, ejecución de pruebas de hormigón en el laboratorio para ver su viabilidad y luego, por supuesto, en condiciones de obra. Después de un ajuste y corrección de dosificaciones en el laboratorio, bueno, pues se pasó a la aplicación en la viga cantil. Vamos a ver si pasa. Sí, ahora. Destacó en su momento, en el año 2005-2010, nada más y nada menos que 4.020 unidades de bloque de 1.000 toneladas y 494 de bloques de 100 toneladas en el dique de Punta Lucero, hechos con hormigón siderúrgico y con esas características, hormigones 25 y con esas densidades de 2,35 toneladas por metro cúbico. Las dosificaciones ahí las podéis ver y esa densidad obtenida en obra de nada más y nada menos que 2,75 toneladas por metro cúbico. Vamos a ver si sigue. Bien, otra obra es la prolongación del dique y muelle de Punta Sollana, que implicó la instalación de 15.000 unidades de bloque de 8 toneladas y de casi 3.000 de 75 con esas densidades y con áridos procedentes de 3 acerías. Como veis, la acería compacta, la acería nervacero y la acería zumárraga. Veis que dos de ellas están en una distancia muy ventajosa para que al final la huella de carbono sea también coherente con esa integridad ambiental que estamos persiguiendo. Vamos a ver ahora. Aquí está, bueno, veis también el espaldón que se ha construido a través de un proyecto modificado y que después de esa modificación entrañaba el hormigón siderúrgico. Bueno, una cuestión muy interesante es que el total, el volumen que al final supuso de material 37.690 metros cúbicos, supuso una importante reducción del 22% respecto al volumen que hubiese sido requerido en caso de que el hormigón estuviese basado en materiales naturales. Vamos a ver. Sí, aquí tenéis algunas obras de la fase 1 y 2 correspondientes a octubre de 2015 y, bueno, pues evidentemente las condiciones de instalación no son fáciles, es decir, por fuerte afección a mareas, etcétera. Entonces, bueno, pues hay un control, una idiosincrasia de la construcción que lo hace especialmente delicada y exigente. Bien, más. Esta es la parte de ejecución en abril de 2016 con esa altura molde de 10 metros, ¿vale? Bueno, sí, ya. Bueno, también se ha utilizado el árido, el árido siderúrgico para, digamos, las pavimentaciones de las zonas de acceso, trasiego de materiales, etcétera. Digamos, pues actuando como contratista asfaltia, procedencia del árido nervacero y utilizando solamente la cuestión, la fracción gruesa, ¿de acuerdo? Veis con esos porcentajes de betún sobre mezcla, hay que adecuar las dosificaciones y veis ahí los porcentajes quizá un poquito superiores a lo habitual de betún sobre mezcla, pero con unas prestaciones absolutamente fiables, tal y como también ha demostrado antes Joseba de Ormor. Vamos a ver, no es muy fiable el mando del traspaso de transparencias. Bien, también se ha utilizado el árido siderúrgico en la nave para las actividades logísticas e industriales en el muelle Z2, con un extendido de 22.900 metros cuadrados de capa de rodadura y con un siderúrgico 100% en superficie. Otra gran apuesta. Bien, voy a seguir porque, perdonadme, vale. Seguimos con más ejemplos, no quiero extender demasiado porque estamos ya mal de tiempo. Vale, nada más y nada menos, ya en 2019, un extendido de 340.000 metros cuadrados de capa de firme para suelo adecuado en coronación de rellinos en espigón central. Fijaros que estamos hablando de aplicaciones absolutamente masivos y con una sinergia entre árido siderúrgico de nervo acero, materiales procedentes de RCD en un 65% y también un aporte de material calizo de 10%. Veis también, ya veis que es posible sinergizar distintas corrientes para poder obtener resultados sólidos. En definitiva, bueno, pues nada más y nada menos, se han incorporado en todos estos años más de 200.000 metros cúbicos de hormigón con aire siderúrgico desde 2009, más de 45.000 metros cuadrados se han pavimentado con aire siderúrgico y más de 570.000 toneladas en total de estos materiales en las obras del puerto. Es decir, es una actuación, como digo, como decimos, absolutamente emblemática. Aquí están las distintas ubicaciones de las obras en todo el perímetro, en todo el área del puerto. Bueno, para concluir, ventajas muy importantes. Menor volumen de hormigón por unidad de bloque, menor coste de fabricación del hormigón, la obtención de hormigón de elevadas prestaciones por su mayor densidad y por su mayor resistencia a medio y largo plazo, mayor excreto granular y elevado rozamiento interno de aire siderúrgico con la matriz cementicia y, por supuesto, una mejora medioambiental y económica claras en cuanto a que esto supone el aprovechamiento de un subproducto industrial. Evitamos la saturación de vertederos inertes. Hablaba Iñaki al principio del valor de los vertederos en sí mismos y, por supuesto, el ahorro de espacio para acopio en escuelas de acería. Algunos condicionantes, sí, son leves y es posible solucionarlos. Es preciso planificar muy bien la generación de acopios de árido condicionado fundamentalmente por los plazos de envejecimiento y valorización. Entonces, hay que coordinar esa valorización con la incorporación en obra. Es preciso, de cara a las distintas dosificaciones de hormigón, tener disponibilidad de aire siderúrgico de distintas procedencias para poder adecuar densidades, etcétera, y también una dosificación por cada procedencia de árido. Y nada más. Seguramente José Luis lo hubiera hecho bastante mejor que yo, pero bueno, por lo menos que tengáis una vista panorámica y luego poder profundizar sobre ello. Bueno, dejo de compartir. Vamos a ver. Sí. Y rápidamente pasamos a intentar responder pues alguna de las preguntas que nos han llegado durante la sesión. Y podemos leer aquí la primera que nos la comenta Nerea. Nos dice, buenos días, en cuanto al material fresado de mezclas bituminosas, ¿cuál va a ser el uso previsto permitivo para este tipo de residuo? Bueno, yo creo que, sin duda alguna, Jaime, Íñigo y Jaime, bueno, nos pueden recordar algunos de los contenidos que en su presentación ha habido al respecto. Así que, Íñigo, Jaime, cuando queráis. Gracias, Aitor. Bueno, ¿cuál va a ser el uso previsto permitido para este tipo de residuo? Bueno, nosotros en nuestra presentación lo que hemos recorrido son los usos permitidos en la actualidad, ¿no? Y estamos explorando nuevos usos como Zahorras o en otras aplicaciones no ligadas. No sé si la pregunta se refiere más a cuáles son los usos previstos que se quieren añadir en la legislación, o en las actualizaciones de la legislación, de la normativa técnica. Sí, yo creo, quizá, Jaime, una de las transparencias de vuestra presentación era bastante sinóptica en cuanto a, en estos momentos, para qué podemos usarlo y luego, por ende, qué estamos intentando lograr, que es, bueno, en definitiva, llegar a que esos fresados puedan incorporarse masivamente también a caparradura y es en lo que estamos trabajando. Pero creo que quizá, si me permites la sugerencia, quizá esa transparencia en la cual se sintetizaba era... A ver, un segundo. ¿Se ve la pantalla ahora? Aún no, Jaime. Ahora. Bueno, os lo voy contando, si no. Ahora los usos permitidos son para aplicaciones no ligadas en mezclas bituminosas fabricadas en caliente. Sería para capas de firmes intermedias y capas de base. Entonces, las categorías de tráfico serían T1 inferiores y, bueno, en la parte más central del firme, sería un máximo 10% de incorporación de mezclas bituminosas y en los arcenes hasta 30%, ¿no? Y en capas de base, pues, aumentaría este límite hasta el 25%. En un futuro lo que se pretende es aumentar estos usos a las capas de rodadura, garantizando, bueno, que las propiedades técnicas de los materiales, tanto mecánicas como físicas, pues, aseguren el uso de estas mezclas en capas de rodaduras y aumentar los límites de utilización de material fresado en las diferentes capas, en cada una de las capas. Luego, lo que digamos que quizá más a futuro, la intención es utilizar o tratar de utilizar estos materiales fresados en capas de materiales granulares, en capas no ligadas, ya sean en zahorras o en suelos seleccionados. Entonces, en este sentido, pues, habría que actualizar, pues, la norma, quizá no técnica, pero la norma más, el lado más ambiental de la normativa. Como decíamos, bueno, estamos en un proceso colaborativo tradicional entre la Mesa de Firmes de Carretera del País Vasco y el órgano ambiental, la Biciconsejería de Medio Ambiente, para ir progresando en nuevos usos y, como hemos comentado antes, es nuestra intención que, en base a proyectos de demostración y campañas en estos momentos en desarrollo, podamos, podamos también, bueno, pues, por nuestra parte, poder hacer progresar la orden del 12 de junio de 2015 para que estos materiales, pues, tengan su propio capítulo y con los usos futuros detallados. Esquerricasco, Jaime, tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta que nos comentan, que a alguien no le ha quedado claro, si está permitido el uso de fracciones de menos de 4 milímetros arenas en hormigones no estructurales. Yo creo que, en este caso, Íñigo Vegas es la persona adecuada para poder contestar a esta cuestión. Así que, cuando quieras, Íñigo. No, desde el punto de vista normativo no está permitido en estos momentos. Otra cosa es que el avance del conocimiento sí está revelando que se puede utilizar en porcentajes hasta el 20% o con un control, pues, determinado. O sea, pero siendo directos a la contestación de la pregunta formulada, es que en estos momentos no. Perfecto. Tenemos otras dos preguntas en la palestra. Nos preguntan también, sobrefesados, si está previsto el empleo en aplicaciones no llegadas como material granular bajo superficie sellada. Pues, eso otra vez es redundante, ¿no, Aitor? Sí, efectivamente. El Futurible está en el marco de esa evolución de la orden y del decreto. Y, bueno, pues, se está trabajando en ello. Estáis trabajando en ello, mejor dicho. Sí, tenemos aquí un acertado apunte de Josu Medina, compañero en Viceconsejería, que hace un interesante apunte, ¿no? Y es que sepáis que, bueno, pues, se logró una importante reincorporación in situ de este material en el aeropuerto de Biló a través de su prescripción de uso como suelocemento. Es decir, también esa utilización, bueno, pues, está testada, se ha aprobado y, bueno, pues, realmente fue una importante elección y bastante significativa. También decir, remarcar también, quizá, el interés que tienen las tecnologías de reciclados de firmes in situ. Seguramente sea la opción medioambientalmente más eficiente por la minimización, evidentemente, de área de natura y de transportes y también de transportes de material valorizado. Entonces, deciros que es una tecnología absolutamente madura que para nosotros tiene muchísimo interés y, si queréis, me atrevo a poner un ejemplo, creo, suficientemente ilustrativo. En el caso del aeropuerto de Barajas, el reacondicionamiento de las pistas donde, bueno, pues, aterrizan los mayores aviones comerciales, bueno, pues, está hecho con un reciclado in situ de material fresado. Entonces, bueno, creo que es muestra más que palpable de la ambición y de las posibilidades de esa tecnología que por estos lares todavía, pues, no está demasiado extendida. Pero, desde el punto de vista de eficiencia, es una de las líneas a trabajar en el futuro aquí en Euskadi. No parece que tengamos nuevas preguntas entrantes. Bueno, esto no quiere decir que esto acaba aquí. Es decir, estamos abiertos a que, por supuesto, nos envíéis dudas después de un examen, bueno, pues, más detenido de las presentaciones. Seguramente que nuevas dudas puedan llegar y, por supuesto, estamos absolutamente abiertos a atenderlas y a contestarlas después en diferido a todos vosotros. Bueno, creo que estamos llegando al final. Me vais a permitir que haga un especial agradecimiento a los compañeros del equipo de comunicación y el equipo de informática de Llobe, a Raúl, a Virginia, a Susana, a Xavi, a Yolanda, a Andoni, por el esfuerzo que esto conlleva. Os podemos decir que está siendo, bueno, una reconversión acelerada. Sabemos de la dificultad de organizar eventos presenciales, pero la organización de elementos telemáticos os podemos asegurar.